Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 21 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era nieto de Madara y Asirama y era la reencarnación del sabio de los seis caminos? Antes de empezar le mando un saludo a Álvaro de los Santos Ibar Katolux Marcos López Yezup Azrael Jonathan Diego Olivares Staxxcraft Titichurro Y Alan Caballero Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 21 Pasos hacían eco a través de un oscuro corredor. Las paredes estaban hechas completamente de una piedra oscura y la construcción estaba casi completamente a oscuras, si no fuera por un par de antorchas que demostraban la luz muy necesaria. La persona caminaba calmadamente por los pasillos del edificio, completamente tranquilo a pesar de los sonidos de fondo que podía escuchar. La persona se colocó bajo la luz, permitiendo ver algunas de sus características. El hombre parecía un anciano frágil, que caminaba con un bastón en la mano izquierda. Tenía cabello negro y despeinado y su ojo derecho estaba vendido. Tenía una cicatriz en forma de X en la barbilla desde que era joven. Llevaba una camisa blanca, junto con una ropa de color gris oscuro que le llegaba desde los pies y hasta la parte superior del hombro derecho. La ropa ocultaba su brazo derecho el cual estaba vendido y cubierto con tres muñequeras doradas. El hombre seguía caminando hasta alcanzar lo que parecía ser un escritorio en una recepción, algo que era extraño en un lugar que aparentemente parecían una catacumbas, pero el hombre no estaba sorprendido. Danzo-sama, ¿qué puedo hacer por usted? Preguntó el hombre detrás del escritorio, inclinándose ante el anciano. Deseo hablar con uno de los internos, dijo Danzo con sencillez y en una voz sin emociones. Claro. ¿Cuál de ellos? Preguntó el recepcionista y Danzo se le acercó, susurrándole al oído el nombre del interno. Me temo que hay órdenes especiales para él. Okage-sama ha prohibido cualquier visita, explicó el recepcionista. Confío en que eso no será un problema, ¿verdad? Preguntó Danzo, su voz no te lataba en absoluto su molestia, aunque a pesar de tener un tono calmado, era demasiado fuerte como para asustar al recepcionista. Claro que no. Por aquí dijo el recepcionista, tragando en seco mientras guiaba a Danzo hacia la celda correcta. Aquí estamos dijo el hombre y Danzo dio un paso hacia adelante, asomándose hacia la celda. Déjanos posiblemente Danzo y el recepcionista obedeció con rapidez, procediendo a salir del sitio. Danzo cambió su atención de vuelta al hombre dentro de la celda, quien estaba vestido en un simple traje gris. Lo particular sobre el hombre es, que le faltaba el brazo derecho. ¿En qué estado tan patético te encuentras? Yasi dijo Danzo y el hombre dentro de la celda abrió los ojos para revelar el Villacuga. ¿Vienes a burlarte, Danzo? Preguntó Yasi con debilidad. Yasi no era más que un hombre roto, todo por lo que había peleado se lo habían arrebatado de las manos. No es eso respondió Danzo antes de verlo con más atención. Yasi estaba hecho un ovillo en una esquina, oculto por las sombras. Tengo una oferta, explicó Danzo. ¿De verdad? Preguntó Yasi con sospecha. ¿Qué podrías ofrecerme? Preguntó con algo de diversión ante el intento del otro hombre. Deberías ser más agradecido. Tsunade quería enviarte directo a la prisión de sangre, dijo Danzo. Y un escalofrío le recorrió la espina a Yasi. En cuanto a mi oferta. ¿Qué te parece recuperar a tu clan y obtener justicia en contra de aquellos que te pusieron aquí? Preguntó Danzo, pero su única respuesta fue risa. Yasi estaba riendo con fuerza, como si fuera un demente. ¿Estás loco, Danzo? ¿Cómo deseas lograr tal hazaña? Preguntó Yasi. Aún tienes seguidores dentro de la casa principal que ocuparon posiciones importantes dentro de la aldea. Todo lo que pido es tu cooperación al igual que la de ellos y, a cambio, te devolveré tu libertad. Yasi y a tu clan ofrecieron Danzo y Yasi estaba a punto de volver a reír al ver el rostro serio de Danzo. ¿Es un enserio? Preguntó Yasi sorprendido. Yo jamás bromeo, respondió Danzo y Yasi comenzó a pensar. ¿Qué estás planeando? Preguntó Yasi con seriedad. Toda risa y diversión desvanecidos de su semblante. Te diré si aceptas mis términos, respondió Danzo. Acepto dijo Yasi. Danzo asintió y simplemente se giró, lanzando algo sobre su hombro derecho hacia Yasi. ¿Qué es esto? Preguntó Yasi mientras tomaba la pequeña bola. Parecía ser una píldora de comida. Tu libertad dijo Danzo mientras salía, dejando a Yasi para que tomara su elección. Yasi perdió un danzo de vista y volvió su mirada hacia la píldora en su mano. Tomando su decisión, tomó la píldora y la trago sin la menor duda, esperando los efectos. El pecho de Yasi comenzó a calentarse y de pronto se lo tomó mientras un gran dolor comenzaba a recorrerle el cuerpo. ¡Aaak! Gritó Yasi al sentir su pecho comprimirse, haciendo casi imposible respirar. Varios guardias corrieron hacia su celda, pero llegaron demasiado tarde y lo encontraron simplemente tirado en el suelo, completamente inmóvil. Uno de los guardias abrió la celda y se agachó a su lado. Está muerto dijo el guardia al comprobar su pulso y se dio cuenta que la mano de Yasi estaba agarrando su pecho. Lo más probable es que fuera un ataque al corazón. Informen a la Okage y saquen lo de aquí. Danzo sonrió cuando pasó por el escritorio de la recepción y vio hacia el recepcionista, su sharingan brillando, borrando toda evidencia de que alguna vez puso un pie en la prisión. Mansión Senju todo estaba bastante calmado dentro de la mansión Senju, algo esperado considerando que los habitantes más ruidosos, Naruto y Asirama, habían ido a Kumo. Naruto iba a participar en los próximos exámenes. Houni y Asirama y su hermano, Tobirama, iban a ser sus instructores. La sala de estar de la mansión Senju era sencilla. Amueblada con un par de sillones individuales y dos demás plazas. Unas cuantas plantas en las esquinas y un par de pinturas en las paredes hacían al lugar verso más acogedor. Cerca de la pared también habían tres libreros, proveyendo un par de libros para pasar el tiempo para cualquiera que así lo desee. Algunos libros eran del clan Senju, su historia y hazañas a través de las eras, mientras que otros variaban desde geografía hasta ficción en general. A Jiraiya le habían negado, de una manera bastante dolorosa si se le preguntaba, su humilde solicitud de mostrar su magnífico trabajo en dichos libreros. Todos en la casa eran mayores de edad, por lo que tener pornografía en los libres deberían estar permitidos. Esos eran sus pensamientos cuando se le acercó a su princesa con tal proposición, y fue premiado con un golpe bien puesto y reforzado con chakra. Al menos Tsunade le había permitido colocar su primera novela, así que no fue una pérdida total. Tsunade entró a la mansión y simplemente marchó directamente a la sala de estar. Sus pensamientos únicos eran desplomarse en uno de los mullidos sillones y quizás tomar una siesta o algo por el estilo. Había sido un día frustrante por decirlo menos y esta vez no era el papeleo lo que plagaba sus pesadillas. No, esta vez era una de esas malditas juntas de consejo. Al menos había tenido la decencia de no enviar a un Kage Bunshin en su lugar. Primero fue una petición para mayor financiamiento, hecha por la jefa de enfermeras con las firmas de Hinata y Shizune en el documento. Hinata era bastante inteligente para no firmarlo cuando estaba fuera de la aldea. Shizune, sin embargo, no tenía tanta suerte y estaba en el mal lado de una cansada y enfurecida Senju. El siguiente problema eran los malditos civiles, siempre quejándose sobre sus derechos. Tsunade negó con la cabeza, sacándose los pensamientos estresantes de la mente mientras entraba a la sala y fue recibida por una escena interesante. Tsunade vio al sillón en donde Nao estaba tranquilamente sentada, con la cabeza de Itachi en el regazo. Estaba acariciando el cabello de Itachi, quien tenía los ojos cerrados, disfrutando del momento. Vaya, vaya dijo Tsunade con clara diversión, haciendo que los dos saltaran por el sonido de su voz. Ambos se encontraron tan absortos que no sintieron cuando entraron al cuarto. ¿Quién habría pensado que Nao sería la que dominaría al gran Uchiha Itachi? Dijo Tsunade mientras reía. Usted no es nadie para hablar, o Kage-sama, dijo Nao. Senju Tsunade, la legendaria princesa de las babosas, domada por un pervertido, dijo Nao con diversión, haciendo que la Senju se atragantara. ¿Tienes algo que decir? Rugió Tsunade, haciendo que Nao saltara del sillón y la viera. Sí, así es, anciana respondió Nao sonriendo, chispas volando entre los ojos de ambas. Estaba teniendo un sueño tan maravilloso, pensó Itachi mientras se erguía y veía a Nao y Tsunade pelear hasta que pensó que era suficiente. Ya basta, Nao. La voz de Itachi hizo eco por el cuarto con autoridad suficiente para hacer a ambas mujeres temblar. Oh, dijo Nao con estrellas en los ojos mientras se acercaba a Itachi. Adoro cuando tomase el control, dijo. Mientras abrazaba a Itachi, Tsunade solo podía imitar a un pez fuera del agua. Ni siquiera quiero saber a qué se refiere, pensó Tsunade mientras veía a los dos Uchiha y luego se sentó en otro sillón. No pretendan acurrucarse o hacer otras muestras de afecto, ¿verdad? Preguntó Tsunade. Era de sentido común mantener las muestras de afecto públicas en un nivel bajo, pero los Uchiha siempre fueron personas extrañas. Está a salvo, Okage-sama y Itachi mientras que Nao dijo una mueca, pero no se movió de su sitio. No tienes que llamarme así aquí, Itachi. Además, obviamente sigues siendo un Ukenin, dijo Tsunade mientras suspiraba al desplomarse en uno de los suaves sillones. El respeto es debido cuando lo es, respondió Itachi con sencillez. Por cierto, comenzó Tsunade. ¿Qué pretendo hacer ahora? Preguntó con curiosidad. Honestamente no tengo idea. Había planeado desde un inicio morir a manos de Sasuke. No contaba vivir mucho más debido a mi enfermedad, dijo Itachi y Nao le agarró el brazo con fuerza. No quería considerar perderlo. Tengo una propuesta para los dos, dijo Tsunade sonriendo. ¿Propuesta? Preguntó Nao confundida. Sí, ¿cuál es el color favorito de cada uno? Preguntó Tsunade sonriendo, mientras que ambos Uchias la veían como si estuvieran locas. Como decir que Naruto estaba emocionado es tomar las cosas a la ligera, el hombre estaba completamente eufórbico. Tenía suficiente adrenalina bombeando por sus venas para matar a una persona normal. La razón para tanta excitación, docenas de competidores estaban enfrente de Naruto había contado al menos diferentes y Taiyate, algunas de las aldeas de las que nunca había escuchado. Era algo interesante por decirlo menos. Mientras que los exámenes no eran tradicionales ya que se celebraban solo una vez cada 5 años, la cantidad de competidores era similar a la de los exámenes Chunin. Los Hounin tenían acceso a misiones de paga más alta, así que quizás era una de las razones para tanta competencia o quizás eran el honor y la fama de conseguir el rango, ser la élite de la aldea. Por otro lado, las misiones de un Hounin eran mucho más difíciles y arriesgadas. Inata estaba divertida por la expresión de Naruto. Un poco más y estaría saltando como un niño de 5 años luego de comer demasiados dulces. Ella estaba sorprendida al ver la cantidad de competidores. Tsunade dijo que era un evento grande, incluso mayor que los exámenes Chunin, pero Inata había subestimado la cantidad. Subyakugan se activó y dio un rápido chequeo de la competencia. Bastón con una mirada rápida para suponer con precisión quienes serían los que con mayor probabilidad pasarían las primeras etapas del examen. Juzgando por niveles de chakra solamente, todos parecían normales, con algunos teniendo reservas más grandes. Aunque ella y Naruto superaban fácilmente a todo. Inata tenía grandes reservas, pero las de Naruto eran una locura. Él era casi una luz cegadora cuando enfocaba Subyakugan sobre él. No veo por qué tanta emoción dijo Kurama desde su mente. No siento a nadie de balia aquí. No se trata solo de combatir adversarios poderosos, Kurama, explicó Naruto. Piensa en los jutsus que veremos, los diferentes estilos de taijutsu y armas, quizás algunas líneas de sangre. Pensó Naruto con emoción mientras que Kurama solo sudaba una gota. Va a empezar susurró Inata y Naruto se calmó casi de inmediato. Su atención se enfocó en el hombre que caminaba al centro. Era un hombre vaste alto de piel oscura con una nariz abultada y de cabello blanco y despeinado que cubre su ojo izquierdo. Llevaba puesto un uniforme de cuello alto sin mangas con pantalones holgados, vendas alrededor de las muñecas y el chaleco de un tirante tradicional de los shinobis de Kumogakure. El hombre tenía una expresión de aburrimiento que le grababa a Naruto sobre Kakashi. Lo he visto en alguna parte dijo Naruto. Era un guardaespaldas del Raikage durante los exámenes Chunin dijo Inata. Ahora lo recuerdo. Me pregunto como le va al resto dijo Naruto, pero fue silenciado por Inata cuando Daru y comenzó a hablar. Mi nombre es Daru y estoy a cargo de los exámenes Hounin. Explicaré como serán los exámenes, así que pongan atención porque lo diré solo una vez dijo Daru y todos se callaron. De forma similar a los exámenes Chunin, estos exámenes serán divididos en tres etapas. En la primera etapa evaluaremos las habilidades personales y de equipo en distintas áreas. La segunda etapa será una carrera en la que tendrán ciertos objetivos y competirán contra el resto de equipos. La tercera y última etapa será un torneo similar al de los exámenes Chunin. ¿Alguna pregunta? ¿Quiénes son elegibles para ser promovidos? Gritó un shinobi de la multitud. Solo los participantes que alcanzaron la tercera etapa serán elegibles para ser promovidos, respondió Daru y... ¿Alguna otra pregunta? Preguntó, pero su única contestación fue silencio. Muy bien, procedan a las barracas para ser examinados y buena suerte a todos ustedes dijo Daru y vio como la multitud se disipaba con rapidez. En las barracas el equipo de Naruto llegó al campo de pruebas donde la primera etapa del examen iba a tomar lugar. El rubio podía sentir chakra liberado por mares y sonidos de metal chocando. Se imaginó que iban a ser alguna especie de exámenes físicos. Problemático, era el pensamiento aleatorio de una persona detrás de la mesa de registro en las barracas. Parecía estar escribiendo algo en una pieza de papel y tenía una mirada de aburrimiento. Me ponen a mí, una Chunin, a hacer esto. La pelirroja pensó y suspiró, cuando sintió que otro equipo se acercaba. Declar en origen, número de equipo e integrantes dijo la pelirroja, sin siquiera molestarse a alzar la mirada para ver a los concursantes. Konoha, equipo 24. Miembros. Senju Inata, Senju Naruto y Sai dijo Inata y la pelirroja alzó al instante la cabeza para ver el largo y azul cabello de Inata y sus ojos blancos. Inata dijo la pelirroja, sorprendida de verla. ¿Karui? Preguntó Inata sorprendida. No te había visto desde los exámenes Chunin dijo Inata y Karui asintió. Y trajiste a Naruto dijo Karui, saludando al rubio quien devolvió el gesto. Entonces. ¿Cómo es la vida por aquí? Preguntó Inata mientras que Naruto se sentaba en el suelo sabiendo bien a dónde iba la conversación. Sai lo vio con una mirada confundida. Ya verás dijo Naruto y apunto a Inata y Karui quienes ya estaban bien metidas en su conversación, hablando como si resultaran viejas amigas. Siento lo de Yujito-chan dijo Inata y Karui rechinó los dientes. Esos bastardos zombie probarán el filo de mi espada dijo Karui y Naruto alzó una ceja. Si te refieres a Kakuzu y Idan entonces eso era demasiado tarde. Ya los redujo a cenizas dijo Naruto y Karui estaba sorprendida de escuchar que habían sido asesinados. ¿Los mataste? Preguntó con algo de escepticismo y Naruto asintió. Karui quería ser la que cobrara venganza y ajusticiara a ambos, pero Naruto los había matado primero. Al final no importaba, ambos adquirieron lo que merecían. Se lo merecían por llevarse a Yujito-chan. Gracias le agradeció a Naruto, sabiendo que Yujito había sido vengada. De cualquier forma dijo mientras comenzaba a escribir los detalles del equipo en su libreta y tomaba un pequeño disco con un número en él. Aquí está su número. Esperen su turno y buena suerte. Luego nos vemos dijo Inata y el equipo de Naruto caminó al campo de prueba. Campo de prueba Naruto, Inata y Sai entraron a través de las puertas de piedra y llegaron a una amplia área. Habían enormes murallas de piedra rodeando el suelo de tierra. A la izquierda de Naruto había lo que parecía ser un campo de obstáculos. Detrás había un pequeño bosque y Naruto pudo ver una gran cantidad de trampas dispersas por los árboles y el suelo. Bienvenidos dijo el examinador mientras los tres concursantes se detenían enfrente de él. La primera etapa de estos exámenes consiste en un curso de obstáculos avanzados que los probará en velocidad y fuerza. Además serán probados en Taijutsu, Genjutsu, Ninjutsu y cualquier otra categoría que elijan para obtener puntos adicionales. La parte final será un ejercicio de equipo el cual consiste en infiltrarse en un puesto de guardia ubicado en el bosque explicó el examinador, apuntando hacia el pequeño bosque no muy lejos. Los equipos con las calificaciones más altas pasarán a la siguiente etapa. Suena bastante sencillo dijo Hinata y Naruto asintió. ¿Qué categorías adicionales están disponibles? Preguntó Sai con su rostro sonriente, el cual parecía aterrar al examinador. Lo que sea en realidad. Yo mismo estoy bien versado en Taijutsu, Ninjutsu y Genjutsu. Cualquier otra categoría será probada por mis camaradas, explicó el examinador y Sai asintió. Senju Naruto dijo el examinador y Naruto dio un paso adelante. El objetivo es pasar por el curso de obstáculos, tomar una pequeña bandera al final y volver tan rápido como puedas. Jutsus o mejoras por chakra están estrictamente prohibidos. Un sensor está monitoreando las evaluaciones y cualquier infracción significa ser expulsados del examen. ¿Entendido? Preguntó el examinador y Naruto asintió. Cuando estés listo dijo el examinador y Naruto se colocó detrás de la línea de salida. El rubio vio al curso de obstáculos y le pareció bastante simple. Naruto se inclinó ligeramente hacia adelante, doblando las rodillas y esperando la señal del examinador, el cual enfocó su atención. Vio a un shinobi rubio a la derecha el cual hizo el sello de la oveja. Fuera. Gritó el examinador. Cuando el sonido del botón del cronómetro llegó a los oídos de Naruto, el rubio corrió hacia adelante, dejando un rastro de polvo detrás. Un solo segundo después de empezar y Naruto ya había llegado al primer obstáculo, una simple barra de madera en posición horizontal, alzada a medio metro del suelo y luego tres barras idénticas, todas girando con velocidad. Naruto saltó hacia adelante, como un león abalanzándose sobre su presa. Naruto ambos puso manos en la barra de madera para apoyarse y usó sus brazos para impulsarse hacia adelante. Habiendo calculado la cantidad necesaria de fuerza, aterrizó justo después de las barras de madera en un solo movimiento. Tiempo. 1,5 segundos. Naruto no se levantó del todo antes de aterrizar, sino que tomó impulso de nuevo y corrió hacia adelante. Su armadura sonaba, las placas de metal chocando con cada paso que daba. Naruto levantó su cabeza ligeramente cuando vio su siguiente obstáculo, una sólida pared de madera de 3 metros que asumía estaba pensada para ser escalada. Naruto hizo un ligero empujón y saltó lo suficiente para que su mano derecha se acerrara a la parte superior de la pared. La quijada del examinador se desencajó cuando Naruto se levantó con un solo brazo. Incluso el sensor estaba sorprendido por la cantidad de fuerza demostrada. Levantándose completamente en el aire y con un solo brazo y sin el agarre apropiado no era fácil de conseguir. Naruto sonrió al aterrizar el otro lado de la pared y prosiguió con su camino. Tiempo. 3 segundos. Naruto llegó cerca de unas escaleras verticales, pero estaban hechas de cuerda en vez de madera. No pensando mucho en ellas, Naruto saltó tan alto como pudo y se aferró a las cuerdas y procedió a trepar sin alguna dificultad. Su coordinación era perfecta. Tiempo. 6 segundos. Cuando Naruto llegó a la cima vio una larga viga de madera circular, casi tan grande como el tronco de un árbol, la cual bajó hasta el nivel del suelo. Naruto analizó con cuidado la superficie circular y resbalosa y se dio cuenta de que cualquier error significaría caer hasta el suelo. Teniendo esto en mente, corrió por la viga hacia abajo y llegó hasta el último obstáculo. El último obstáculo no era nada más que una cuerda que los competidores pudieran escalar verticalmente. Naruto saltó hacia la cuerda y comenzó a trepar por ella con facilidad. Ciertamente era lo bastante fuerte como para ganar su propio peso con una mano. Al llegar a la cima tomó la ventana necesaria antes de deslizarse para bajar la cuerda y aterrizar en el suelo. Tiempo. 7,8 segundos. Con la bandera en posesión, la última parte del curso era simplemente correr a la línea de salida, sin necesidad de pasar de nuevo por los obstáculos. Naruto se inclinó y salió disparado, dejando una nube de polvo detrás de él. A cada paso que daba, el suelo se quebraba por la fuerza que colocaba en cada movimiento. Naruto no se detuvo cerca del examinador y simplemente siguió corriendo a toda marcha hasta que pasara enfrente de él. El rubio se detuvo, dejando un rastro de polvo detrás de sí. El curso de obstáculos había terminado. El examinador movió las manos frente a él con fuerza para disipar el polvo. Tiempo total. 9,5 segundos. Felicidades, Naruto-san, acabas de conseguir el segundo lugar dijo el examinador apuntando a la pizarra electrónica, donde el nombre de Naruto estaba en el segundo lugar en el curso de obstáculos con 9,5 segundos, superado solo por Roglee con 8 segundos. No puedo decir que me sorprende. El chico se superó con su entrenamiento, pensó Naruto. Parece que el trabajo duro supera a un genio, rió Naruto. No veo al genio dijo Hinata con una cara tranquila. Hinata-chan se quejó Naruto y Hinata rió por su actitud. Sai simplemente se limitó a las interacciones entre la pareja, seguramente no eran como una pareja de casados comunes y corriente. Sai dijo Naruto y Sai se volteó hacia él, haciendo que un escalofrío le recorriera la espina. Ya basta con esa sonrisa, me está perturbando. Se siente como si me fueras a matar mientras duermo dijo Naruto y Sai perdió la sonrisa del rostro, tomando una expresión neutral. Naruto suspiró y caminó al lado del examinador, permitiendo que Sai y Hinata tomaran sus turnos para el curso de obstáculos. Hinata hizo lo mejor que pudo, pero tenía la desventaja de que la mayoría de su fuerza provenía de mejoras a sus músculos con chakra. Aún así reforzará con facilidad el quinto puesto. Sai tomó el décimo. Al haber completado la primera parte de la etapa del examen, el examinador los llevados hacia los muñecos de entrenamiento para la prueba de Taijutsu. La segunda parte del examen es usar los muñecos de entrenamiento, mientras que llevan a cabo sus katas de Taijutsu con tanta velocidad como pueda. Digan su estilo para referencia dijo el examinador Hinata fue la que dio un paso hacia adelante esta vez. Estilo Huken dijo Hinata y el examinador lo escribió, tras lo cual dio un paso a un lado mientras Hinata daba otro paso hacia adelante, viendo a los muñecos de entrenamiento, contando alrededor de cinco que iban a recibir un cruel castigo. ¿Está permitido el uso de chakra en esta parte? Preguntó Hinata y el examinador asintió. Cuando estés lista dijo el examinador y preparó el cronómetro. Hinata desapareció de su posición y comenzó a hacer sus katas, aunque parecía que no tocaba los maniquíes. Hizo sus katas con tanta gracia que el examinador casi pensó que estaba bailando. Hinata apareció al lado del examinador un solo segundo después, justo a tiempo para ver como todos los muñecos se rompían a la vez, estallando en docenas de trozos y simplemente cayendo al suelo. Nada más grande que medio brazo quedó intacto. Sorprendente dijo el examinador mientras que Hinata sonreía ante su éxito. Vio a la pizarra y demostró que su nombre apareció en primer lugar. Sai fue después de ella esta vez. Los ojos de Naruto se enfocaron completamente en él, ya el y Hinata habían leído el archivo de Sai, pero no decía mucho, solo que tenía habilidades estándar y usaba jutsus de tinta, sea lo que sea eso. Lo único para lo que Naruto usaba tinta era para hacer sellos. Los ojos de Naruto se achicaron al ver el estilo que Sai empleaba. Era despiadado por falta de un mejor término. Cada golpe tenía un único propósito detrás, no habían fintas o nada más. Cada golpe servía para incapacitar de forma permanente o matar al oponente. Era una versión modificada del estilo Ambu, una mucho más mortífera. Naruto fue a continuación y aunque su estilo no era tan refinado como el de Hinata, de todas formas servía a su propósito y le aseguró el segundo puesto en los marcadores. La siguiente porción es genjutsu dijo el examinador y Naruto asintió, activando su sharingan. Naruto mostró algunos de los genjutsus que conocía, aunque no era realmente lo suyo. A diferencia de Itachi, Naruto prefería ataques hacia el cuerpo del enemigo en vez de su mente. El único genjutsu que se había molestado en aprender de verdad era el Tsukuyomi y eso solo era para despertar el Susanoo. Pero eso no lo detuvo de reclamar el primer puesto también, solo no le gustara no significara porque no fuera bueno en ello. Tanto Hinata como Sai fueron después de él, pero no les fue tan bien. No los culpaba. El genjutsu era un área tan poco explotada que los pocos que tenían un control decente sobre ella ya eran una gran amenaza. Es decir, solo hay que ver a Itachi, quien puede derrotar a un enemigo usando solo genjutsu, sin siquiera la necesidad de moverse de su lugar. Última sección de esta evaluación antes de la evaluación por equipos es ninjutsu dijo el examinador. Finalmente. La parte buena empieza dijo Naruto frotándose las manos, lo que hizo que el examinador considerara dar un paso hacia atrás al ver la mirada de loco que tenía el rubio. Y no era el Sharingan el que veía. Ese si dijo el examinador, tosiendo para suprimir el espasmo que amenazaba con invadir su cuerpo. Necesitas mostrar un ninjutsu no elemental junto con al menos dos naturalezas dijo el examinador y Naruto no le dio la oportunidad a Hinata Osai de participar y dio un paso adelante. Estaba demasiado emocionado. ¿Qué es lo primero? Preguntó Naruto. Tú eliges respondió el examinador y se sorprendió al ver una bola de chakra plateado giratorio en la mano de Naruto. Rasengan dijo Naruto y el examinador asintió, escribiendo algo sobre excelente manejo de forma. Kagebunshin no jutsu dijo Naruto, colocando los dedos en forma de T. Un solo clon apareció. Naruto vio al examinador quien asintió. Kagebunshin daibakua el clon que Naruto había creado estalló súbitamente, arrancando un trozo del suelo. Muy bien. ¿Cuáles son tus naturalezas? Preguntó el examinador. Tengo las 5 dijo Naruto y el examinador dejó de escribir para ver a Naruto. El examinador parpadeó cuando vio que Naruto simplemente asentía. De cualquier forma. Por favor usa un jutsu de alguna naturaleza dijo el examinador y vio como Naruto hacia el sello del caballo. Katon. Gokamekiaku un torrente de fuego fue lanzado de la boca de Naruto, calcinando la tierra y destruyendo lo que quedan de los muñecos de entrenamiento. Ese sí, eh, excelente dijo el examinador debilmente luego de presenciar la devastación. Parece que tienes un buen Katon. ¿Qué te parece algo de Raiton y esta vez manténlo debajo de rango ese dijo el investigado y Naruto alzó los hombros, pero cumplió con la petición. Raiton. Raiyudan las manos de Naruto se cubrieron de electricidad azul mientras un dragón salía de sus palmas. El dragón rugió antes de embestir al blanco de Naruto y estallar, dejando detrás un cráter y chispas volando por todas partes. Muy bien, Naruto-san dijo el examinador y Naruto despejó el camino, viendo al marcador donde su nombre había tomado el primer puesto una vez más y esta vez con un muy buen margen por encima de la competencia. Inata fue la siguiente y tomó el segundo puesto, solo unos puntos debajo de Naruto. Sai dijo el examinador y Sai dio un paso adelante. Tanto Naruto como Inata enfocaron toda su atención en el tercer miembro de su equipo. Sai era un enigma por decirlo menos. Sai solo se sentaba, viéndolos como una especie de estatua. Los Shinobis de Raíz eran supuestamente los soldados perfectos. Entrenados desde el nacimiento en el camino del Shinobis, reducidos a masas de sudor por sus métodos de entrenamiento, endurecidos para soportar el dolor. No sintieron miedo, remordimientos, ni arrepentimientos. Eran nada más que herramientas para servir a su amo en sus campañas. Estaban preparados para sacrificar sus vidas a la orden de su maestro sin duda alguna. Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando escuchó al examinador preguntarle a Sai que mostrara ninjutsu. Naruto alzó una ceja cuando Sai se sentó en el suelo y tomó un rollo, un pincel y una botella de lo que Naruto suponía era tinta. Sai lentamente hundió su pincel en la tinta negra y en el pestañeo de un ojo, había pintado un león en el rollo. Chojujiga, rollo de super bestias, dijo Sai e hizo un sello y el león se levantó del rollo saltando hacia adelante y aterrizando en el suelo. El león le gruñó al examinador quien cayó sobre su trasero al ver como la pintura cobraba vida. Puede que fuera un shinobi, pero no se esperaba eso. Bien dijo el examinador mientras se ponía ese pie, buscando al león y lo encontró comiendo algunos de los muñecos de entrenamiento que fueron destrozados por las poderosas fauces de la bestia. Sumi Bunshin no Jutsu, clon de tinta, dijo Sai y el tigre se convirtió en un charco de tinta en el suelo. De pronto la tinta comenzó a moverse. El charco de tinta comenzó a tomar forma y alzarse del suelo, revelando a un Sai. Interesante murmuró el examinador mientras escribía en su libreta. Entonces eso es un Jutsu de tinta, pensaron Naruto y Jinata al ver la actuación de Sai. Su estilo era realmente dinámico y versátil, pero sus creaciones parecían frágiles. Antes de que procedamos con el ejercicio de equipos alguno desea ser probado en otra área para puntos adicionales? Preguntó el examinador y todos negaron con la cabeza. Bueno entonces. De hecho hay otra categoría en la que quisiera ser evaluado dijo Naruto, deteniendo en seco al examinador. ¿Cuál es? Bojutsu dijo Naruto y Jinata estaba sorprendida de que pidiera esa categoría entre todas las que habían. Se preguntaba por qué no quiso ser probado en Fuinjutsu, pero quizás simplemente lo había pasado por alto. Eh, el examinador hizo un sonido al pensar de alguien que pudiera darle a Naruto lo que quería. En lo que a armas se refería, los shinobis de Kumo eran habilidosos principalmente en Kenjutsu ya que una espada era más afilada y efectiva que un bastón. Una espada puede cortar mientras que un bastón no puede. Esta premisa era verdadera para un bastón normal, pero no para el que Naruto tenía en su posesión. Vuelvo en un momento dijo el examinador simplemente y se marchó sin más explicación, dejando al equipo preguntándose qué sucedió. Unos minutos después el examinador volvió con otro shinobi a su lado. Era un joven con piel oscura y cabello corto y puntiagudo, así como ojos negros. Llevaba un atuendo oscuro consistente en una camisa con capucha, protectores de brazos de color rojos, las guardias de Kumogakure y un itayate negro. Cargaba una gran espada en la espalda y tenía una paleta en la boca. ¿Naruto? Preguntó el shinobi con sorpresa. Omoi, largo tiempo sin vernos dijo Naruto saludando a su compañero. ¿Se conocen? Preguntó el examinador y ambos asintieron. Participamos en los exámenes Chunin hace 3 años dijo Omoi y Naruto asintió. Ya veo dijo el examinador. Omoi está aquí para probarte en Bojutsu. Ya que no tenemos un experto en el área, lucharás contra Omoi y su Kenjutsu explicó el examinador. Si no eres un experto, ¿cómo puedes evaluar mis habilidades? Preguntó Naruto con curiosidad. Puede que no sea un experto en armas, pero sé lo suficiente para entender cuando alguien tiene talento o no. Además, Omoi es uno de los mejores espadachines en Kumo. Al juzgar tu batalla con él puedo evaluar fácilmente tu nivel de habilidad. Explicó el examinador y Naruto asintió. El espacio alrededor de Naruto comenzó a girar y no mucho después un bastón se encontró en su mano derecha. Naruto giró el bastón en su mano y lo azotó en el suelo, creando una pequeña onda de choque por la fuerza impresa. Omoi alzó una ceja el sentir vibrar la tierra. Esta es una batalla puramente demostrativa. Nada de golpes para incapacitar de forma permanente o matar. ¿Entendido? Preguntó el examinador y ambos participantes asintieron. Omoi tomó su espada y la empuñó con fuerza con ambas manos. Naruto tomó su bastón, alzando su brazo derecho por encima de su cabeza. No había usado un bastón desde que había dominado la técnica y eso fue hace ocho años. Ajime. Dijo el examinador y ambos shinobi se envistieron al otro, ambas armas se encontraron con un fuerte sonido. Pequeñas chispas naranjas fueron liberadas cuando la filosa hoja chocó contra el bastón de metal de Naruto. Siendo más fuerte, Naruto fue capaz de empujar a Omoi hacia atrás. Naruto rápidamente se desprenderá, girando su bastón detrás de su espalda y volviendo a intentar golpear a Omoi. Omoi usaba su espada para hacer quites contra los varios golpes de Naruto, pero pronto comenzó a ser superado. Naruto no estaba tan oxidado como había pensado. Omoi perdió el equilibrio y se inclinó hacia atrás, pero modificó recuperarse. Vio hacia arriba justo un tiempo para ver a Naruto en el aire. Omoi saltó a un lado cuando Naruto azotó la punta de su bastón en el suelo, rompiendo la tierra y clavando su bastón en ella. Usando su arma como apoyo, Naruto dio una vuelta y le dio una patada en el pecho a Omoi, haciendo que se arrastre por el suelo. Naruto sacó su bastón de la tierra y esperó a que Omoi se pusiera de pie. Ambos shinobis corrieron hacia el otro y sus armas volvieron a chocar. Kumoryu, Mikazukihiri, estilo de la nube. Corte de la luna creciente, dijo Omoi mientras hacía un arco con su hoja. Naruto se movió a un lado y vio el rastro de chakra que la hoja dejaba detrás de sí. Naruto saltó hacia atrás y apuntó con su bastón hacia adelante. El bastón de pronto se expandió, creciendo exponencialmente en longitud. Omoi nunca esperó que el rango del bastón de Naruto aumentara súbitamente y fue incapaz de esquivarlo. Omoi fue golpeado en el hombro derecho con la bastante fuerza para lanzarlo a volar por el aire y aterrizar con fuerza en el suelo. Omoi se levantó del suelo, respirando con dificultad y agarrándose el hombro por el dolor. Por su rostro, Naruto pudo ver con facilidad que no estaba preparado para ese ataque y que lo más seguro es que su hombro estuviera dislocado. Es suficiente, dijo el examinador cuando vio el golpe devastador que Omoi había recibido. Quizás me pasé un poco, dijo Naruto riendo con nerviosismo mientras que Hinata sacudía la cabeza. Repórtate al hospital, le dijo el examinador a Omoi. Puedo arreglarlo, dijo Hinata y se le acercó a Omoi. Vamos a ver, dijo Hinata y sus manos brillaron con una luz verde mientras analizaba la severidad del daño. Tu hombro se dislocó. Esto podría doler, observó Hinata mientras que Omoi se limitó a gruñir por el dolor. A las 3, dijo Hinata y Omoi asintió. 1, dijo Hinata y de pronto empujó su hombro hacia atrás. Omoi dio un grito de dolor cuando escuchó que sus huesos se colocaron en sitio. Se había terminado tan pronto como había comenzado. Pensé que dijiste a las 3, dijo Omoi mientras rechinaba los dientes, pero suspiró de alivio cuando las manos de Hinata brillaron de nuevo y su dolor se redujo. Esperar el dolor solo lo incrementa, respondió Hinata mientras sonreía con dulzura. Malditos médicos, pensó Omoi. Perdona, dijo Naruto, pero Omoi hizo un ademán para indicar que estaba bien. Felicidades, Naruto-san. Tomaste el segundo puesto, dijo el examinador y Naruto alzó una ceja mientras su atención se dirigía al primer nombre. Primer lugar, Sarutobi y Luzen. No sabía que el viejo tomó estos exámenes, dijo Naruto con sorpresa en la voz. Deben ser realmente ancestrales. Sandaime-sama no es tan viejo, Naruto-kun le regañó a Hinata y Naruto solo rió. ¿Algo más antes del ejercicio por equipos? Preguntó el examinador y esta vez su respuesta fue un silencio absoluto. El examinador esperó unos segundos, pero nadie cambió de opinión. El último ejercicio del esta etapa del examen es un ejercicio por equipos, dijo el examinador. Y llevado al equipo a un bosque cercano. Era un pequeño bosque, pero uno muy denso, obviamente preparado para el examen. Ahora comenzó a decir el examinador. El propósito del examen es recuperar un rollo que está ubicado en una pequeña cabaña dentro del bosque. El camino estaba repleto de trampas, trampas letales examinó el examinador y todos asintieron. Una vez que tengan el rollo tendrán que volver aquí. Como siempre, entre más rápido lo hagan, obtendrán mayores puntos. ¿Entendido? Preguntó el examinador y todos asintieron. ¿Todos los miembros deben participar? Preguntó Naruto con curiosidad. Claro que sí. Es un ejercicio por equipos a fin de cuentas, dijo el examinador con confusión. Naruto sonrió. Cuando estén listos, dijo el examinador y vio como el equipo de Naruto se ubicó al borde del bosque. Esto es lo que haremos, dijo Naruto y atrajo la atención de Hinata y Sai. Ustedes se quedarán de guardia aquí mientras yo recupero el rollo, dijo Naruto y los dos miembros parpadearon. ¿Perdona? Preguntó Hinata, pensando que había escuchado mal. Escucharon al examinar. Todos los miembros deben participar, sin embargo no especificó ningún rol, respondió Naruto y Hinata solo sacudió la cabeza, sabiendo lo que iba a hacer. Bien respondió Hinata y Sai simplemente les siguió la corriente. Fuera. Gritó el examinador y los tres miembros corrieron hacia adelante. Cuando llegaron al primer conjunto de árboles, tanto Hinata como Sai dejaron de correr y se pusieron a cubierto detrás de ellos. Naruto siguió corriendo, su sharingan viendo cada detalle del entorno. Sus oídos escucharon silbidos y se giró. Docenas de kunais volaban hacia él a gran velocidad. Naruto sonrió mientras seguía corriendo. Sus ojos comenzaron a brillar y activó su kamui. ¿Qué demostración? Preguntó el examinador al ver que Naruto seguía corriendo y los kunais simplemente pasaban a través de él. Una vez que los kunais pasarán del todo, su kamui fue desactivado y Naruto siguió corriendo. Era un ejercicio bastante simple cuyo punto era obviamente detectar trampas. Naruto alzó la cabeza y vio una pequeña cabaña a unos metros de distancia. El rubio sonrió y siguió corriendo hasta que escuchó otro sonido. Vio hacia abajo y se dio cuenta que su camino estaba repleto de sellos explosivos. Naruto rió y usó su kamui y siguió corriendo. Explosiones sacudieron el suelo y grandes nupes de humo se levantaron por los cielos. El examinador tembló cuando vio que Naruto era consumido por las explosiones, pero de nuevo se sorprendió cuando lo vio salir corriendo de la nube de humo, completamente ileso. Los ojos de Naruto vieron un sello explosivo en la puerta de la cabaña. Era otra trampa, pero esta debía ser desarmada, de otra forma haría estallar la cabaña con el rollo dentro de ella. Naruto sonrió y simplemente pasó por la puerta con su kamui. Me rindo dijo el examinador y lanzó su libreta al suelo. Se había rendido en intentar entender a Senju Naruto. Naruto el rubio vio el rollo en una pequeña mesa y simplemente lo tomó. Usó el yasin para aparecer al lado de Hinata y los tres miembros salieron del bosque. Tiempo. 42 segundos dijo el examinador sacudiendo la cabeza. El examinador apuntó a la pizarra y vio que el equipo de Naruto tenía el primer lugar, mientras que el segundo estaba muy por debajo. El segundo mejor tiempo eran 5 minutos. ¿Terminamos? Preguntó Naruto y el examinador asintió. Sí. Reúnanse aquí a las 8 para el anuncio de qué equipos procederán a la segunda etapa dijo el examinador y vio al equipo marcharse. Habían roto o alcanzado un primer lugar en cada categoría con excepción del curso de obstáculos, pero no es como si los culpara. Cuando él mismo vio a una criatura verde gritar algo sobre las llamas de la juventud, probablemente se retiraría a los 30 años de edad. Más tarde esa noche todos se almacenaron para ver qué equipos procederían. Se encontraron con Lee, Tenten y Shikamaru quienes parecían esperar sus resultados. ¿Cómo les fue? Preguntó Inata. Bien. Aunque claramente no tan bien como a ustedes respondió Tenten apuntando a los marcadores. Lee suficientes puntos en el curso de obstáculos y la porción de Taijutsu para pasar. Ya conoces a Shika, jugó sus cartas bien y terminó justo en el medio de la competencia, dijeron Tenten y Inata rió. Al menos todos pasamos a la segunda etapa dijo Naruto y todos asintieron. Oh bien. Los vemos mañana para la siguiente parte. A Megakure, torre del dolor ¿estás seguro de que es una buena idea? Le preguntó a Conan a la única persona en el cuarto. Su voz era neutra y perfectamente calmada y no revelaba la preocupación de sus pensamientos. En la parte trasera del cuarto, oculto por las sombras se encontró una persona con un solo ojo visible. La persona era un hombre de piel un poco bronceada con cabello rojo a la altura de la barbilla. Lo más notable era el Rinnegan. El hombre no se veía saludable, parecía estar severamente desnutrido y su caja torácica y los demás huesos eran claramente visibles. Tenía receptores de chakra en la espalda, uno en cada una de las articulaciones de los hombros y otros más pequeños en los antebrazos. El hombre se sentaba en una máquina que parecía una especie de caminador mecánico. Es un juego peligroso el que juega, Nagato le advirtió a Conan, pero Nagato parecía determinado en su curso de acción. Es necesario dijo simplemente Nagato. Conan estaba a punto de responder cuando un sonido familiar se escuchó en el cuarto. De un vórtice fugaku, también conocido como Tobi, caminó y se colocó debajo de los suaves rayos de luz que se filtraron por las grietas del cuarto. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Conan. Su voz de vuelta a su tono neutral y sus ojos se achicaron por sentir aprehensión. Aunque Conan parecía calmada en el exterior, estaba preparada si Tobi intentaba algo estúpido. Vístete dijo Tobi lanzándole un Nagato algo de color blanco. Nagato tomó lo que Tobi le había lanzado y sus ojos se agrandaron al ver lo que era. Esto es, dijo Nagato, pero fue interrumpido por Tobi. Necesito que tengas todas tus fuerzas. ¿Por qué estas cosas tienen que pasarnos a nosotros? Se preguntaba a Naruto. El rubio soltó un largo suspiro mientras veía al cielo oscuro. Había luna llena y su luz brillaba a través del amplio bosque. Las hojas silbaban cuando las movía el frío aire de la noche y Naruto volvió a suspirar. Vio hacia Hinata quien estaba pensando mientras veía a Sai como si intentara resolver un acertijo. Naruto movió sus ojos hacia el último miembro de su equipo, un shinobi raíz con el nombre de Sai, quien era la razón de los problemas de Naruto. Sai se encontró actualmente de rodillas, sus pupilas dilatadas y su rostro no mostró emoción alguna. Parecía que veía a la nada. ¿Qué voy a hacer contigo? Preguntó Naruto de forma retórica mientras se sobaba las sienes y sacudía la cabeza. Ese mismo día, hace unas horas Naruto-kun dijo Hinata en voz baja, tratando de escoger su rostro sonrojado. Todos están viendo dijo mientras bajaba la cabeza y evitaba ver a la multitud. Hinata escondió su cabeza entre su larga cabellera mientras veía alrededor. Naruto solo rió y la tomó por los muslos. Hinata estaba sentada en los hombros de Naruto mientras los dos caminaban hacia donde sería la segunda etapa del examen. La vista de dos shinobis muy fuertes y populares caminando por una aldea diferente era suficiente para atraer la atención de los demás, pero en su posición actual, era aún peor. Solo están celosos, Hinata-chan Naruto mientras inclinaba la cabeza a para ver el rostro desonrojado de Hinata. Naruto soltó una carcajada. Hinata lo vio con indignación, bueno, tanto como podría reunir. No es divertido dijo Hinata mientras hacía una mueca, notando que su mirada no estaba consiguiendo nada. Sabes que yo, a diferencia de ti, no aprecio ser el centro de atención, mucho menos en el extranjero murmuró Hinata. No me gusta ser el centro de atención respondió Naruto. Por favor dijo Hinata con sarcasmo. Tú y yo sabemos que lo disfrutas. Un poco, tal vez dijo Naruto y Hinata sonrió. Aunque comenzó a decir Hinata con voz de sospecha mientras lo veía. Has estado inusualmente afectuoso hoy. No es que me queje, pero ¿qué trajo el cambio? Preguntó Hinata con curiosidad. Nada en particular respondió Naruto mientras alzaba los hombros. Solo una charla que tuve hoy con Kurama. Retrospectiva todo estaba en silencio dentro del cuarto. El sol comenzaba a levantarse por el horizonte y la oscuridad comenzaba a disiparse con el sol entrando por las ventanas. Naruto se despertó cuando el cuarto se volvió más brillante y abrió los ojos de mala gana. Se movió en la cama hasta que sus ojos aterrizaron en Hinata, quien seguía dormida. Naruto sonrió al ver su rostro pacífico y lentamente se giró para poderla ver más cómoda. Naruto le colocó la mano en la mejilla a Hinata y le apartó un mechón de cabello. Es tan hermosa pensó Naruto mientras recorría su mejilla rosada con sus dedos. Hinata pareció sentir su toque y se aumentó para incrementar el contacto. Naruto sonrió ante sus acciones. A tesora cada momento que tengas con ella escuchó decir Naruto y su atención se movió al final de la cama donde Kurama estaba enroscado en una pequeña bola, todas sus colas cubriéndolo. Ya lo hago respondió Naruto y Kurama abrió un ojo. ¿A qué viene eso? Preguntó Naruto con curiosidad. Kurama nunca le había dado mucho consejo o se había entrometido en su relación con Hinata. Solo es un consejo dijo Kurama mientras bostezaba y mostraba sus dientes. No tienes idea de lo que es enfrentar solo la eternidad dijo Kurama y Naruto alzó una ceja por la amargura de su tono. Tienes ocho hermanos dijo Naruto, confundido por el tema. No sabes nada, Naruto respondió Kurama. Sé todo sobre tu historia comenzó a decir Naruto y el ojo de Kurama tembló por su ingenio. Sé que a Goromo te creó ya tus hermanos a partir del huruji, Naruto habría seguido hablando si no fuera por el rugido de Kurama. Silencio, mantén bajo el volumen susurró Naruto al ver a Hinata quien estaba dormida. ¿Hace cuánto crees que sucedió eso? Preguntó Kurama. ¿Un par de centurias? Preguntó Naruto y Kurama rió ante su respuesta. Han sido casi 19.000 años desde que nací. Respondió a Kurama y Naruto estaba sorprendido. Los ninjas habían existido por un buen tiempo. Seguro, fue divertido en un principio cuando todos estábamos juntos y creciendo, los primeros siglos de hecho estaba feliz cuando estuvimos juntos. Pero entonces, ustedes concluyó dijo Kurama con ira, poniéndose de pie. Ustedes, Shinobis, y su insaciable lujuria por el poder rugió Kurama y Naruto estaba sorprendido por la cantidad de odio que provenía del zorro. Ustedes nos separaron, nos forzaron a dividirnos para que no fuéramos atrapados y esclavizados como lo estamos ahora. Nos forzaron a tomar caminos separados y sobrevivir llenos de soledad y miedo. No tienes idea de lo que es vivir solo por milenios. Caminar por la tierra sin nada que desear, siempre a la espera de enemigos. No sabes cuantas veces desee la muerte, sabiendo muy bien que nunca la conseguiría su... Espiró Kurama y se volvió a echar. No sé por qué la serpiente busca la inmortalidad con tanta vehemencia. La eternidad no es más que una maldición al final. Eventualmente te cansarás igual que yo lo hice, pero yo nunca moriré. Yo seguiré incluso después de que tu raza haya desaparecido de la tierra dijo Kurama y Naruto se dio cuenta que nunca había pensado sobre esto. Bueno, me tienes a mi dijo Naruto sonriendo, mientras que Kurama solo sacudía la cabeza. Soy viejo Naruto, muy viejo comenzó a decir Kurama. Como te dije, tengo casi 19 mil años de edad. He visto tiempos de paz y prosperidad y tiempos de guerra. He visto a reinos caer y otros alzarse para tomar su lugar. He visto como el hombre se aventuraba por los mares, en lo profundo de las montañas y lo alto de los cielos. Pero por sobre todo, he visto a los humanos dominar la energía y usarla. Tomó un tiempo que las enseñanzas de mi padre le diseminaran por el globo. Vi como la humanidad vivirán en paz con la ayuda del chakra, pero a fin de cuentas se dio cuenta de todo su potencial. El potencial para la guerra. La humanidad fue creada con agujero en sus corazones. Un agujero que ninguna posesión, poder o conocimiento puede llenar. Y en su infinita avaricia, el hombre soñó en expandir sus dominios sobre la tierra. Es así como las primeras guerras de chakra nacieron y llevado a las guerras de clanes, culminando en lo que conocemos hoy en día. Dijiste que te tengo a ti dijo Kurama mientras reía amargamente. Tú morirás por el paso del tiempo mientras que yo vivo. Yo seguiré luego de la caída del hombre y que una especie nueva se levante. Permaneceré en la oscuridad mientras desciende una noche sin estrellas. Me quedaré aquí, atado a la soledad mientras los árboles se marchitan y el mundo cambia y los años del mundo transcurran. Quizás entonces pueda descansar en paz, concluyó Kurama y Naruto simplemente se quedó viendo. Deberías enfocarte en el presente y como dijiste, atesorar cada momento en vez de lamentarte sobre el pasado y el futuro y simplemente disfrutar lo que es. No importa que tan breve pueda parecerte, respondió Naruto y Kurama solo buzó. Y. Y quizás encuentre una forma de hacerte compañía a través de las eras dijo Naruto sonriendo y Kurama solo sonrió. Te tomo la palabra dijo Kurama antes de salir y dejar detrás de Naruto quien estaba pensativo. Fin de la retrospectiva en que me acabo de meter. Pensó Naruto mientras Hinata, Sai y él se dirigían a donde sería la segunda parte de los exámenes. Naruto se preguntaba que sería vivir para siempre, ver mientras todos los demás perecían y él se quedarían atrás, sin ser tocado por el tiempo, inmune a las enfermedades. Siendo forzado a adaptarse mientras el mundo cambiaba alrededor suyo. Elegir cuando Konoha ya no estuviera de pie. Naruto podía ser muchas cosas, pero no era ingenioso. Sabía que los shinobis tocarían a su fin tarde o temprano. Naruto solo podía preguntarse que seguiría. ¿El conocimiento del chakra simplemente se desvanecería para darle lugar a algo más? ¿La humanidad simplemente se olvidaría del chakra y vivirían como civiles comunes, dejando atrás el camino shinobi? Naruto tenía mucho en que pensar si quería mantener su promesa a Kurama. Aunque estaba seguro de una cosa. Si iba a cumplir su promesa de hacer la compañía al zorro a través de las eras, entonces encontraría una forma de que Hinata estuviera a su lado. Ubicación de la segunda etapa del examen El equipo de Naruto llegó a la ubicación de la segunda etapa de los exámenes Houni. El rubio vio alrededor y el sitio parecía desértico, demasiado para su gusto. Naruto notó que su equipo era el único ahí. El rubio vio al sol para verificar la hora y miró el papel que le dieron. Estaban en el lugar indicado a la hora correcta. Se encontraron en una planicie desértica con nada más que una montaña frente a ellos y un abismo del otro lado. La curiosidad de Naruto sacó lo mejor de él y se dirigió al abismo y vio hacia abajo. Estaban unos cientos de metros de la torre del Raikage. Bienvenidos Naruto escuchó y se giró para ver a un Chunin que corría hacia ellos. Están justo a tiempo. Si me siguen al borde de la montaña les explicaré esta etapa dijo el Chunin y los tres lo siguieron en silencio hacia una pequeña cabaña de madera al fondo de la montaña. Naruto vio con curiosidad, pero no pudo ver mucho, el cúmulo de nubes bloqueó su visión de la cima de la montaña. Ahora, esta etapa es bastante simple. A esta montaña la llamamos el pico de cristal. Encima de la montaña hay 20 banderas. Cada equipo solo puede tomar una. Su objetivo es subir o rodear la montaña y acercarse al bosque prohibido del otro lado, explicó el Chunin y todos escucharon con cuidad. Para pasar esta etapa deben tomar al menos dos banderas y encontrar la torre oculta en el bosque. Tienen un límite de 5 días. ¿Preguntas? Preguntó el Chunin. Dijiste que necesitamos dos banderas dijo Inata y el Chunin asintió. Solo podemos tomar una de la cima, lo que significa que la otra tendrá que ser removida de otro de los equipos correcto. Preguntó Inata. Si dijo el Chunin. Tienen que trepar a la cima y asegurar de inmediato una bandera y luego robar la otra, o pueden simplemente encontrar su camino alrededor de la montaña y robarle dos banderas a los demás equipos. La elección es de ustedes, explicó el Chunin y Inata asintió. ¿Reglas de combate? Preguntó Sai. Cada equipo está solo. El único requisito es que el equipo entero esté vivo cuando alcancen la torre, con las dos banderas claro está dijo el Chunin y Sai le sonrió. Ve bien dijo el Chunin mientras se aclaraba la garganta. ¿Algo más? Preguntó y los tres negaron con la cabeza. Muy bien. Cada equipo tiene un punto de inicio al azar en el fondo de la montaña. El examen iniciará en unos momentos dijo el Chunin y se apartó del camino. ¿Qué deberíamos hacer? Preguntó Inata. Esta es la montaña más alta del mundo. Con una altitud de unos 10.000 metros. Para un civil normal tomaría semanas de entrenamiento y otras más para alcanzar la cima, dijo Naruto. Incluso si somos shinobis, trepar la montaña sin asegurarse de que todos conocen los peligros es estúpido, explicó Naruto. Pero si trepamos a la cima podemos hacernos con una bandera, dijo Sai. Suponiendo que nadie llegue antes dijo Inata y Naruto asintió. Supongo que correremos a la cima. Los bordes de la montaña son extremadamente resbalosos, así que usen chakra para adherirse. La temperatura caerá severamente mientras subimos. ¿Todos conocen el jutsu de capa térmica? Uno, preguntó Naruto y los dos asintieron. Mientras subamos la cantidad de oxígeno comenzará a disminuir, así que recubran sus pulmones con chakra para compensar. Finalmente debemos ser cuidadosos con las ráfagas, debiendo que pueden desprenderte de la montaña y lanzarte a tu muerte. ¿Entendido? Preguntó Naruto y los dos volvieron a asentir. Bien. En marcha dijo Naruto y su equipo se posicionó al fondo de la montaña, esperando la señal. Ajime. Gritó el chunin cuando un fuerte timbre sonó en el aire. Naruto y su equipo saltaron de inmediato hacia la montaña, canalizando chakra en sus pies y adhiriéndose a ella. Los tres corrieron a gran velocidad con la intención de asegurar una bandera. Mientras tanto en Konoha, Tsunade suspiró mientras le daba un sorbo a Susage y sacudía los hombros, intentando sacarse el entumecimiento a la vez que tomaba otro informe. La ocaje de yo y sus ojos se agrandaron. Informe de autopsia. Ejecutada por. Takashi Taro. Asistente. Rin Takara. Fecha. 13 de junio. Hora. 4.30 pm. Resumen. Nombre. Yuga Yashika Soforense. 2014-542. Fecha de nacimiento. 8 de enero. Edad. 44. Sexo. Masculino. Línea de sangre. Yakugan. Evidencia de tratamiento. N barra A. Exámenes externos. La autopsia comenzó a las 4.30 pm el 13 de junio. El paciente vestía pantalones grises y una camisa del mismo color, atuendo tradicional de un prisionero de Konoha. Las ropas estaban en buenas condiciones, pues el paciente había estado encarcelado hace poco. El cuerpo es el de un hombre bien desarrollado de 44 años de edad, midiendo 176 cm y pesando 166 kg. El cuerpo muestra tejido cicatrizado y muchas heridas que nunca se curaron del todo, lo cual es consistente con la vida médica del hombre. Brazo derecho amputado quirúrgicamente. Exámenes internos. Sistema raquidio. El paciente mostró numerosos huesos rotos en todo el cuerpo, en particular los brazos, piernas y costillas. Las costillas 7 a 12 mostraron varias fracturas. Sistema cardiovascular. El corazón pesaba 300 gramos al momento de la autopsia y poseía un tamaño y configuración normales. Al examinarlo más a fondo se encontró un pequeño bloqueo en las arterias coronarias. Esto previno mayor flujo sanguíneo al corazón, impidiendo la recepción de sangre oxigenada. Opinión. Normalmente un bloqueo de este tamaño no sería mortal para el cuerpo de un shinobi profesional. Infiero que la falta de nutrición apropiada y las condiciones generales de vivienda del prisionero pueden llevar a la muerte del paciente. Causa de muerte. Infarto agudo de miocardio. Estado. Cuerpo destruido conforme a protocolo. Increíble murmuró Tsunade luego de leer el informe tres veces para asegurarse de que no pasará algo por alto. Un shinobi con una red activa de chakra no se enferma a menos de que sea un padecimiento de verdad mortal. Es una de las ventajas de la profesión, pensó Tsunade. E incluso aunque fuera una cabeza de clan con pocas misiones activas debería estar en forma. Tsunade no pudo entender lo ocurrido. Solo podía hacer una cosa. Tomar una botaneada de aire y pegar un grito por toda la torre. Shizune. De vuelta con Naruto dos horas habían pasado desde que el equipo de Naruto se aventuró en lo alto de la montaña. Su escalada había sido bastante aburrida ya que no se habían cruzado con ningún equipo. Los puntos de inicio al fondo de la montaña eran aleatorios y separados, así que no era algo fuera de lo ordinario. Había pasado la marca de la mitad de la montaña y ya podía sentir la dificultad al respirar debido a la falta de oxígeno, sin mencionar que las heladas temperaturas no eran de mucha ayuda. Al final eran shinobis, los guerreros más fuertes disponibles en el mundo. Para un shinobi actuando decentemente, estas condiciones no eran más que una molestia. Mientras que los retrasaría, no les impediría llegar. Naruto comenzó a usar su capa térmica para mantener la temperatura corporal a niveles aceptables. El rubio vio a sus alrededores y no dividió más que nieve alrededor de ellos. Se giró hacia Sai también llevaba su capa térmica puesta. Su atención se giró hacia Hinata quien corría en el centro del grupo con su biyakugan activo. Fue entonces que Naruto lo sintió. Hinata-chan dijo Naruto, pero Hinata no movió su cabeza. No lo necesita con su biyakugan, simplemente asintió levemente con la cabeza. Puedo ver que no llevas la capa térmica. ¿No tienes frío? Preguntó Naruto con curiosidad. No en realidad. Se siente bien ahora que lo menciona, respondió Hinata y Naruto alzó una ceja. ¿De verdad? Naruto pensó con curiosidad. Estamos a casi menos 30 grados y dice que está bien pensó Naruto, sacudiendo la cabeza con diversión. Boom. Naruto, Hinata y Sai detuvieron de inmediato su progreso cuando escucharon una fuerte explosión resonando en el aire. Los tres intentaron deducir la ubicación del sonido y volvieron su atención a la izquierda donde pudieron ver una gran columna de humor alzarse. Parece que no estamos solos dijo Hinata mientras incrementaba el rango de su biyakugan para ver hacia el humo. Un equipo menos dijo Hinata mientras veía a un equipo correr hacia abajo de la montaña con una avalancha tras de ellos. Era algo divertido en realidad. Hinata sabía que no morirían por una simple avalancha, pero verlos correr por la montaña por sus vidas era algo realmente divertido. ¿Tienes los ojos en el equipo de Shika? Preguntó Naruto y Hinata enfocó su biyakugan, incrementando su rango y escaneando la montaña entera para buscar a sus amigos. ¿Están trepando por la montaña? Respondió Hinata. Están en el otro lado y acaban de pasar la marca de los 6 kilómetros. Somos el equipo más cercano a la cima dijo Hinata y Ryo, recibiendo una mirada de curiosidad de Naruto. Tenemos suerte, nuestro camino es el más inclinado a la cima dijo Hinata y Naruto Ryo también. Sae se quedó callado, sintiéndose como un intruso, o lo hubiera hecho si pudiera sentir algo. Un par de horas después bienvenidos a la cima del pico cristal lo saludó un shinobi de kumo cuando llegaron a la cima. Parece que somos los primeros en llegar dijo Naruto y el shinobi asintió. Vaya, que vista dijo Naruto al ver alrededor y se encontró con nada más que blanco puro. La montaña era tan alta que se encontraban encima de un banco de nubes. Se vio como una sabana de puro blanco y el sol brillando en el cielo azul. Me siento casi tentado a saltar encima de las nubes Naruto y Hinata solo dijeron sacudió la cabeza. No lo recomendaría. Es un largo camino hasta el fondo dijo el shinobi mientras sonreía. Aquí tienen su bandera dijo mientras le daba una pequeña bandera negra a Naruto. Buena suerte en lo que queda del recorrido dijo el shinobi y todos asintieron. Al menos será más rápido bajar dijo Hinata mientras ella y su equipo saltaron y comenzaron a correr cuesta abajo hacia el bosque. Tengo una sugerencia dijo Sai rompiendo su conversación y atrayendo su atención. Shohujiga dijo y comenzó a dibujar en su rollo. Con un fuerte trino, tres aves en blanco y negro salieron del rollo, batiendo las alas y creando una pequeña ráfaga de viento. Será más rápido dijo Sai mientras saltaba al lomo de una de las aves y esperaba que Naruto y Hinata se la unieran. Suena bien dijo Naruto, saltando encima de otra mientras que Hinata tomaba la tercera. Con otro trino fuerte las aves descendieron a gran velocidad. ¿Por qué no lo ofreciste cuando estábamos trepando? Preguntó Naruto, poniendo una mano frente a sus ojos para protegerse del viento. Lo olvidé dijo Sai y Naruto sudó una gota y se enfocó en controlar al ave. Bosque prohibido entonces este es el famoso bosque prohibido de Kumo Naruto mientras él y su equipo dijo llegaban a la entrada del bosque estoy impresionado dijo mientras cruzaba los brazos y veía el bosque frente a él. Tenía que admitir que el bosque tenía un aura ominosa. El bosque en sí parecía nublado por la oscuridad y una fría brisa pasó por el lugar. El equipo se aventuró más profundo en el bosque y vio con fascinación mientras la entrada parecía cerrarse detrás de ellos como si los atrapara en el bosque para siempre. Genjutsu susurró y matalo bastante alto para que la escucharan. Los otros dos asintieron de acuerdo sintiendo el sutil cambio en sus redes de chakra. ¿Un equipo enemigo? Preguntó Sai colocando una mano en el mango de su tanto y escaneando sus alrededores con mucho cuidado para intentar detectar algún peligro. No respondió Ainata con su Byakugan activo. Parece que ha estado aquí por un tiempo, explicó. Probablemente una de muchas trampas colocadas para esta etapa dijo Naruto y los dos asintieron mientras seguían adelante. El bosque parecía sacado de una película de terror, con árboles gruesos y gigantescos, tanto que la luz apenas penetraba la capa de hojas en la cima. En el suelo habían unas flores negras que parecían muertas, sus hojas marchitándose. Un sonido hizo eco en el bosque y un pequeño buhúluló. Este es un sitio realmente tenebroso dijo Naruto mientras temblaba. ¿Asustado? Se burló Ainata. O seguro respondió Naruto con sarcasmo. Esto viniendo de la persona que lanzó un dragón de agua dentro de nuestra alcoba para matar a una sola araña, dijo Naruto y Ainata buzó. Son horribles las malditas. Además, ¿o me equivoco? Preguntó Ainata y Naruto sacudió la cabeza. De pronto Naruto se dio la vuelta y arrojó un kunai a su izquierda. El kunai voló por el aire a gran velocidad. Naruto vio alrededor y notó su blanco. Una bestia de ocho ojos y ocho patas peludas. Una araña negra gigante con patas de tres metros. De sus fauces escurría un líquido verde y venenoso y el kunai se había hundido en su cráneo, entre sus muchos ojos negros. ¿Asustada? Se burló Naruto mientras que Ainata solo sacudía la cabeza en señal de derrota. ¿Qué les dije? Preguntó Naruto volviéndose hacia Ainata y apuntando hacia el animal. Este sitio es tenebroso de Ainata solo asintió. ¿Puedes ubicar la torre? Preguntó Saijinata asintió mientras se sentaba y cruzaba las piernas. Su chakra incrementó y varias venas se resaltaron en su rostro y se concentró, extendiendo el rango de su biakugan. Logró ver más allá de los árboles, rocas y espina, más allá del río que dividía el bosque y hasta el borde del lugar. Hay cientos de esas cosas aquí dijo Ainata jadeando. Logró ver con su biakugan un conjunto de casi 10 de esas arañas, desmembrando otros animales. Y muchas serpientes de igual tamaño. Genial respondió Naruto con una voz sarcástica. ¿Podrías quemarlo? Dijo Kurama y Naruto rió. Podría, pero dudo que el Raikage esté muy contento respondió Naruto. La encontré dijo Ainata, sacando a Naruto de su conversación. La torre está a unos 16 kilómetros al sudeste. También vi a un par de equipo por aquí, colocando trampas y preparando emboscadas. Dos de ellos tienen banderas, explicó Ainata. ¿Qué equipo con una bandera está más cerca a la torre? Preguntó Naruto y Ainata alzó su brazo, apuntando en una dirección. Guía nos dijo Naruto y Ainata saltó hacia adelante. No había pasado ni siquiera media hora cuando Ainata hizo un gesto y todos se detuvieron. Naruto activó su Sharingan y pudo ver las tres firmas de chakra a casi un kilómetro de distancia. ¿Cuál es el plan? Preguntó Sai mientras observaba al equipo enemigo desde los árboles. Activen la trampa sonrió Naruto. Kage Bunshin no Jutsu. Tres clones aparecieron al lado del Naruto original. Dos de ellos se envolvieron en humo y luego de que se disiparon revelaron a un Sai y una Ainata. Sin otra palabra, el equipo de clones saltó hacia adelante, activando las trampas colocadas por el enemigo. Shinobis enemigos uno de los del equipo de Kuno gritó y su equipo se puso en acción. Mierda, es el equipo de Konoha gritó mientras tomaban kunais y los lanzaban. Ainata alzó su brazo derecho y dio un golpe, lanzando una bola de aire presurizado que simplemente detuvo los kunais. Raiton, Sanda Boruto, Relámpago, las manos de un shinobi comenzaron a brillar mientras se cubrían de un aura azul. Al momento que gritaba el nombre de la técnica, docenas de chispas fueron lanzadas a Naruto y su equipo. Naruto tomó su gumbai y lanzó una ráfaga de viento, dispersando el ataque de Relámpago. Maldición pensada el shinobi de Kumo. El equipo de Kumo desenvainó sus espadas y corrieron para chocar con Naruto, Ainata y Sai. Mientras cerraban la distancia y el choque parecía inevitable, Naruto sonrió y los clones se dispersaron, dejando detrás una nube de humo blanco. ¿Dónde están? Preguntó uno de los integrantes del equipo de Kumo. No, el shinobi no respondió previamente, ya que cayó al suelo, produciendo un sonoro golpe. ¿Qué sucedió? Su compañero cayó al suelo y el último miembro quedó solo contra tres shinobis de Konoha. No tuvo mucho para pensar cuando sintió un ligero piquete en la parte trasera del cuello y todo se tornó negro. El humo se aclaró y los Naruto, Ainata y Sai originales saltaron al claro. Buen trabajo dijo Naruto y Ainata le agradeció, guardando su senbon favorita. Había tres senbon faltantes de su reserva, las cuales estaban actualmente en el cuello de los shinobis de Kumo, una por cada uno. Aquí está la bandera dijo Naruto mientras la recogía y completaba la parte del ejercicio. Ainata-chan, encuentra un buen sitio para descansar y continuaremos mañana dijo Naruto y Ainata asintió, usando su biyakugan para escanear el área cercana. Naruto escuchó un sonido metálico y se giró justo un tiempo para ver a Sai desenvainar su tanto. Se preguntaba lo que iba a hacer con su espada y sus ojos se agrandaron cuando Sai se acercó al equipo de Kumo y levantó el brazo. Lo único que Sai pudo ver fue un borrón. En un momento estaba a punto de terminar con el equipo de Kumo y al siguiente su mano estaba sujeta por las de Naruto. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó Naruto, sus ojos achicándose al ver a Sai. Terminando con el equipo de Kumo dijo Sai con sencillez, su mano aún tomando su tanto. ¿Por qué quieres matarlos? Preguntó Naruto. Están inconscientes y tenemos su bandera. Kumo no está aliada a Konoha. Los exámenes nos dan luz verde en las batallas y por lo tanto no hay repercusiones. Ellos son shinobis enemigos que un día podrían ser una amenaza contra Konoha, respondió Sai mientras veía a Naruto a los ojos. Esto es una competencia. No hay necesidad de derramar sangre. Baja tu arma, dijo Naruto. Entonces lo haré sin derramar sangre, dijo Sai y Naruto resistieron la urgencia de golpearse en la cara. No hay necesidad de muertes, dijo Naruto con un tono serio, pero Sai parecía no entenderlo. Es mejor terminar con la mala hierba antes de que crezca, dijo Sai. Soy el capitán de tu equipo. Baja tu arma. Es una orden, dijo Naruto y Sai asintió. Sí, señor, dijo Sai, bajando lentamente su brazo y envainando su tanto. Su cara no mostró emociones y no reveló ninguna información. Naruto soltó el agarre en su brazo y fue a reunirse con Hinata. Malditos Shinobis de raíz y su condicionamiento emocional, pensó Naruto mientras dejaba salir un largo suspiro y se giraba hacia su compañero de equipo. Ven, Sai. Hagamos un campamento y descansemos el resto de la noche, dijo Naruto. En el medio de la noche la noche se cernió rápidamente y la oscuridad envolvió al bosque. Los árboles ya hacían bastante oscuro el bosque durante el día, pero de noche era una oscuridad prácticamente total. Sai vio hacia la copa de los árboles y divisó unos rayos de luna que lograron pasar por los resquicios y proporcionar algo de visión. Sai volvió su atención a sus alrededores. Al fondo del árbol tanto Naruto como Hinata dormían mientras que Sai hacía guardia. El operativo raíz vio al borde del pequeño claro y vio un cable ninja brillando bajo la luz de la luna. A unos metros había sellos explosivos unidos al cable. Sai se puso de pie y abrió su mochila en silencio. De ella tomó un rollo que contenía la información de su misión, dada a él personalmente por Danzo. Sai abrió lentamente el rollo para ver la descripción de la misión, pero se sorprendió por lo que había. Al leer lo que requería la misión sus ojos se ensancharon y su boca se abrió por la sorpresa, pero ningún sonido salió de ella. Disponer de Senju Naruto y Senjuinata. Retrospectiva el cuarto se veía como un foso. Sai descubrió a su alrededor y se encontró con varios puentes de madera, uno sobre otro. Sai caminó al borde del puente y vio abajo hacia abajo para encontrar con oscuridad. De pronto escuchó pasos y notó que Shimura Danzo se le acercaba, flanqueado por dos shinobis, uno a cada lado. Sai se arrodilló de inmediato. Danzo-sama dijo Sai inclinando la cabeza para saludar a su amo. Bienvenido, Sai dijo Danzo y Sai lentamente alzó la cabeza. Era costumbre nunca ver a su amo a los ojos a menos que él le hablara primero. Tengo una misión muy importante para ti dijo Danzo y Sai asintió. Su rostro parecía carecer de emociones y solo mostraba atención y determinación. Mañana serás llamado a la oficina de la Okage donde recibirás tu misión la cual durará por un mes. Serás el tercer miembro del equipo de Konoha que Tsuna de Sama tendrá a los exámenes Hounin en Kumo. ¿Entiendes hasta este punto? Preguntó Danzo y Sai asintió. El examen tendrá la misma estructura que los exámenes Chunin. La primera etapa será una evaluación de habilidades básicas, la segunda será un ejercicio de supervivencia y la última etapa será un torneo. Explicó Danzo y le dio a Sai un rollo. Tu misión está especificada en el rollo, el cual se abrirá durante la segunda parte de los exámenes, preferiblemente cuando estén solos. ¿Entendido? Preguntó Danzo. ¿Será llevado a cabo? Danzo-sama respondió Sai mientras tomaba el rollo. ¿Estos seguros que no tengo que explicar la importancia de cada misión que te asignó, correcto? Preguntó Danzo, tomando una botanada de aire y viendo a Sai. En raíz no tienes nombre, no tienes sentimientos, no tienes pasado, no tienes futuro. Solo existe la misión recitó Sai y Danzo asintió con aprobación. Puedes marcharte posiblemente Danzo y Sai inclinó su cabeza una vez más antes de salir y desaparecer en la oscuridad de los túneles. ¿Permiso para hablar libremente? Danzo volvió su atención a la derecha. El shinobi a su derecha llevaba un chaleco negro corto con franjas rojas en los hombros. También llevaba un kimono rojo corto debajo del chaleco y un cinto negro, un par de guantes, pantalones de color oscuro y sandalias estándar de shinobi. Concedido, Fu respondió a Danzo y puso atención a lo que el shinobi tenía que decir. ¿Cree que Sai será capaz de cumplir con su misión? Preguntó Fu y Danzo hizo un sonido indicando que pensaba. Naruto se ha vuelto fuerte, demasiado para ser controlado. Ese es el problema con los shinobis poderosos y la razón por la que la mayoría desertan de sus aldeas. El joven Naruto puede no creerlo, pero el poder y el miedo con los únicos absolutos en este mundo. Y cuando un shinobi alcanza un poder más allá del de sus líderes las cosas se complican. ¿Qué crees que Naruto haría si Tsunade-sama alguna vez diera una orden que se opusiera a sus creencias? ¿Crees que la sacataría si estuvieran en conflicto con sus propias metas? Preguntó Danzo, pero Fu no respondió. Los shinobis no somos más que armas y no deseo tener una que no me obedezca, explicó Danzo. ¿Yinata-sama? Preguntó el shinobi a la izquierda de Danzo. Era bastante alto y de una complexión formida. Tenía piel poco bronceada y cabello negro y puntiagudo. Llevaba un par de lentes que estaban empotrados en la máscara que llevaba, ocultando sus ojos. Llevaba un chaleco de cuello alto, de color negro y corto con franjas rojas en los hombros, así como un abrigo negro de cuello alto con un cinto rojo y lo que parecía ser un mandil en los pantalones. Si, Torume, Senju-inata, antes conocida como Yuga-inata, la hija exiliada de la antigua cabeza del clan, Yuga-yashi, rió Danzo. Naruto hizo un muy buen trabajo con ella. Puede que parezca tímida, serena, amable y muy frágil, pero ella tiene de princesa lo que yo de príncipe, dijo Danzo. Aunque no posee el poder y la fuerza que Naruto tiene, es igual de mortífera. Tuviste lo que hizo con Yashi, su propio padre y uno de los más fuertes de Konoha. De hecho y en algunos puntos, creo que la chica es más peligroso que Naruto. Naruto es temerario y dice las cosas, atributos de un Senju y al final debería estar agradecido que no heredara las peculiaridades Uchiha. La muchacha por otro lado, musitó Danzo. Es astuta, objetiva y decisiva. Todas las cualidades necesarias para un médico a fin de cuentas, explicó Danzo. Ella no saltaría a la guerra como él. Si la conozco tanto como creo que lo hago, ella se mantendría en las sombras y esperaría el mejor momento para atacar, como una verdadera shinobi. Solo con su belleza podría llegar a donde quiera y con sus talentos y mi entrenamiento, habría sido una Okage digna de leyenda, dijo Danzo. No temo al que salta a la batalla sin pensarlo. Le temo a los que se ocultan detrás de las sombras. Al hombre que está detrás del hombre, que está detrás del hombre. Y ella me da la impresión de ser la persona que es la mente maestra, escondiéndose en las sombras y manipulando a sus peones. Desgraciadamente comparte la misma filosofía que su esposo, concluyó Danzo y suspiró en derrota. Hinata hubiera sido perfecta para Raiz. Si los dos son así, ¿qué le hace pensar que Sai logrará la misión? Preguntó Fu y Danzo rió siniestramente. Incluso un Kage cae ante un Kunai. Fin de la retrospectiva tengo mis órdenes, pensó Danzo mientras veía el rollo enfrente de él desintegrarse en motas de polvo. Vio hacia Naruto y Hinata quienes dormían cerca del árbol. Con el entrenamiento de sigilo que poseía, puso su plan en acción. Tan silencioso y furtivo como la noche, comenzó a desempacar los artefactos necesarios para su misión. Tomó y desenvainó su tanto, colocándola en el suelo. De su mochila tomó una ampolleta que tenía un cráneo inscrito en la etiqueta, una especie de veneno. Finalmente tomó una hebra de cable, transparente y casi invisible para el ojo desnudo. La muchacha moriría por el veneno. Incluso si era un médico de primera a la par o incluso superaría a la misma Tsunade, moriría mientras dormía. Sai tomó el cable y el veneno y saltó hacia el árbol, colocándose justo por encima de Hinata. Tomó el cable y lo pendió sobre su boca. Sai tomó el veneno y dejó caer una sola gota por el cable. Sai vio con anticipación como la gota púrpura lentamente bajaba por el cable. Una vez que alcanzó el otro extremo, simplemente cayó directamente en los labios de Senju Hinata. Hinata parecía haber sentido algo en la boca porque se lamió los labios y rodó a un lado, como si nada hubiera sucedido. Sai envolvió el cable y tomó su tanto. El veneno no funcionaría con Naruto debido a que era un Hinchuriki. De hecho, nada menor que decapitarlo o atravesarle el corazón mataría a un Hinchuriki. Pero este estaba dormido. Sai apuntó su tanto a su objetivo y saltó del árbol. El tanto brilló bajo la luz de la luna mientras Sai la apuntaba a Naruto. El tanto atravesó la caja torácica de Naruto y se enterró profundamente en su pecho, cortando la vena carótida. Los ojos de Naruto se abrieron y su boca se abrió, pero ningún sonido salió de ella. Había muerto al instante. Sai se puso de pie y dejó su espada en el pecho de Naruto mientras se acercaba a Hinata. Colocó un solo dedo en su cuello para verificar su pulso. No se encontró ninguno. Sai dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba reteniendo mientras se dirigía a su mochila. Tomó un rollo y dibujó un ave en él. Ve con Danzo-sama dijo Sai y el ave se alzó por los cielos con dos simples palabras. Sai se giró para recoger sus cosas y desapareció en el bosque. Esto es bajo, incluso para Danzo escuchó Sai y se congeló. Se dio la vuelta al origen del sonido y vio nada más que un par de ojos rojos brillantes con tres tomoes negros, girando. Sai rápidamente se volvió a los ojos de Naruto y Hinata solo para verlos desaparecer. Genjutsu susurró Sai. ¿Desde cuándo? Preguntó mientras empuñaba su tanto, que parecía que nunca había dejado su espalda. El poseedor de los ojos Sharingan caminó fuera de las sombras, colocándose bajo la luz de la luna. Naruto y Hinata entraron al claro, completamente ilesos y con expresiones de angustia en sus rostros. ¿Desde cuándo, preguntas? Dijo Naruto mientras sonreía ligeramente. Mi querido amigo sonrió Hinata. Has estado bajo nuestro Genjutsu desde antes que dejáramos la torre de la Okage en Konoha dijo Hinata y Sai estaba sorprendido. Tsunade-sama nos advirtió de ti y yo no quise dejar nada al azar, explicó Hinata. Los ojos de Naruto brillaron y Sai tragó en seco, sintiéndose mareado. Sai dejó caer su tanto y cayó al suelo de rodillas. Sus pupilas estaban dilatadas y parecían ver a la nada. ¿Por qué estas cosas tienen que pasarnos siempre a nosotros? Preguntó Naruto. Dejó salir un largo suspiro mientras veía al cielo oscuro. Había luna llena y su luz iluminaba un poco el bosque. Las hojas silbaban por el frío aire y Naruto volvió a suspirar. El rubio vio a Hinata quien parecía estar sumida en sus pensamientos, viendo a Sai como si intentara resolver un enigma. ¿Qué voy a hacer contigo? Preguntó Naruto de forma retórica mientras se sobaba las sienes y sacudía la cabeza. Tenemos que mantenerlo vivo para terminar esta etapa Hinata, advirtiendo a Naruto para que no se hiciera algo precipitado. Lo mantendré bajo mi control y luego haré que renuncie cuando alcancemos la torre dijo Naruto y Hinata asintió. ¿Qué hay de lanzo? Preguntó Naruto. Sugiero que dejemos que las cosas sigan su curso hasta que se nos prediga algo, sugirió Hinata y Naruto asintió. Sai, ¿puedes correr? Preguntó Naruto y Sai simplemente asintió. Bien. Vamos a darnos prisa y llegaremos a la torre dijo Naruto y los tres dejaron el claro. En la torre Naruto, Hinata y Sai llegaron dos horas después. La mente consciente de Sai estaba encerrada en un genjutsu y ahora no era nada más que una marioneta, esperando órdenes. Bienvenidos a la torre oculta un shinobi en la torre saludó al equipo. ¿Tienen las banderas? Preguntó y Naruto le dio sus dos banderas negras. Muy bien. Pueden entrar y esperar a que la etapa termine. Hay cuartos disponibles para que descansen dijo el shinobi y todos asintieron. Deseo salir de la competencia dijo Sai de pronto y el shinobi casi se cae de sorpresa. ¿Qué? ¿Estás seguro? Preguntó. Si dijo Sai simplemente. Está bien, supongo. Senju Naruto y Senju Hinata procederán a la tercera etapa. Buena suerte dijo el shinobi y vio al equipo desaparecer. Una vez que Naruto, Hinata y Sai encontraran su cuarto, Sai desapareció, tragado por el kamui de Naruto donde se quedaría el siguiente mes. Al otro día, cuarteles generales de raíz Danzo trabajaba en su oficina cuando fue interrumpido por un fuerte trino. Vio al ave blanca y negra volando hacia él y tomó un simple rollo y vio como el ave chocaba en él y formaba dos palabras. Misión conseguida. No dudé de él ni por un momento, dijo Danzo sonriendo. Fu, Toru me dijo Danzo, chocando su bastón en el suelo. Enfrente de él se inclinaron sus más leales seguidores. Inicie en operación Fénix dijo y los dos shinobis desaparecieron de su vista. Pronto dijo Danzo mientras reía siniestramente. Konoha arderá y una mejor se levantará de las cenizas. Torre oculta, bosque prohibido bienvenidos. Naruto y Hinata se voltearon para ver a alguien usando una máscara familiar blanca con diseños azules. El hombre estaba vestido en una armadura parecida a la de un samurái con pelaje blanco adornando sus hombros. Su cuarto está por aquí dijo azul y llevó a Naruto y Hinata a lo profundo de la torre y hacia la habitación donde pasarían los siguientes días. Extendiendo sus sentidos, Naruto no sintió a nadie cerca. ¿Dónde está Asirama? ¿Esperando al equipo de Shikamaru? Preguntó Naruto. Si Shikamaru es el chico con peinado de piña que parece estar aburrido por todo, pero parece resuelto a averiguar lo que se esconde detrás de las máscaras, entonces la respuesta es no respondió Tobirama mientras suspiraba. El muchacho le estaba alterando los nervios, más que el fenómeno verde. ¿Qué sucedió con los shinobis de antaño? Se preguntó Tobirama mientras lloraba cómicamente. Asirama fue al Valle del Fin, explicó Tobirama y Naruto alzó una ceja. ¿Para qué? Preguntó el rubio. Arreglar su estatua gruñó Tobirama mientras que Naruto y Hinata rieron. Me imaginé que no sería feliz con el daño colateral de esa batalla, rió Naruto mientras que Tobirama simplemente sacudía la cabeza. Va Tobirama alzó los hombros y vio alrededor, buscando algo. ¿Dónde está su otro compañero de equipo? El de cara pálida, preguntó Tobirama y de inmediato notó las miradas oscuras de Naruto y Hinata. ¿Qué sucedió? Preguntó Tobirama mientras suspiraba, ya podía sentir que le iba a doler la cabeza. El bastardo intentó matarnos mientras dormíamos Naruto mientras rechinaba los dientes. Aún no había decidido qué hacer con Sai. Por un lado los habían intentado mientras dormía, pero por el otro era una camarada de la hoja, aunque uno de raíz. ¿Por qué preguntar incluso? Murmuró Tobirama mientras se sobaba las sienes. ¿Alguna idea del por qué? Preguntó Tobirama, pero Naruto negó con la cabeza. Sucedió hace un par de horas y actualmente está tomando una siesta en mi dimensión. No ha tenido el tiempo para interrogarlo, explicó Naruto y Tobirama asintió. Aquí estamos dijo Tobirama mientras se detenía cerca de la puerta, la cual estaba en el medio de un largo corredor. Logré que les permitieran compartir la misma habitación y ya que Sai está durmiendo en otro lado haré que pongan a disposición su cuarto para otros participantes dijo Tobirama mientras abría la puerta y entraban al cuarto. Era una alcoba sencilla por falta de un mejor término. Una pequeña ventana prueba la visión al buscar. Tenía una cama pequeña, lo bastante grande para Naruto y Hinata. Al lado de la cama había una mesa de noche y en la pared un ropero. Naruto caminó hacia una puerta dentro del cuarto y vio que llevaba un pequeño baño. Parece bien dijo Naruto y Tobirama asintió mientras salía. Por cierto dijo Tobirama de pronto, deteniéndose al lado de la puerta. ¿Quieren algo de ayuda durante su entrenamiento durante este mes? Preguntó Tobirama y Naruto vio a Hinata, quien se encogió de hombros y negó con la cabeza. Supongo que no. Ashirama y tú pueden enfocarse en el equipo de Shika. Ellos los necesitan más que nosotros dijo Naruto y Tobirama asintió, saliendo del todo de la habitación. ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora? Preguntó Hinata y Naruto se encogió de hombros, recostándose en la cama, su armadura chirriando por la acción. Naruto cerró los ojos, pero no pudo dormir. Solo entró a un estado de meditación para pensar sobre sus problemas y promesas. Al día siguiente Naruto gruñó mientras abría sus ojos y notó que ya era de mañana. Movió su cabeza y vio un punto vacío a su lado. El rubio parpadeó y se refregó los ojos para ver que Hinata no estaba en la cama o incluso en el cuarto. Naruto se sentó en la cama y notó una pequeña hoja de papel en la mesa. Fui a hacer mi calentamiento matutino. Con amor, Hinata. Me pregunto por qué no me despertó, inquirió Naruto hasta que escuchó la puerta abrirse y vio a Hinata entrar por ella. Sus ropas estaban húmedas y había sudor recorriéndole el rostro. Incluso su cabello parecía algo pegajoso. Buenos días, dijo Hinata mientras entraba al cuarto y notaba que Naruto estaba despierto. Buenos días, respondió Naruto mientras veía a Hinata con curiosidad. Tomó una toalla y se acercó a Naruto, envió un breve beso y haciendo que el rubio se tomara la nariz. Apestas dijo Hinata solo rió. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Preguntó con curiosidad. Planeó trabajar en una nueva técnica hoy, respondió Hinata mientras se separaba de Naruto y comenzaba a ir hacia la ducha. Nada como el agua fría para calmar los músculos adoloridos. ¿Quieres ayuda? Preguntó Naruto y Hinata se dio la vuelta. No, no, no dijo Hinata mientras le movía el dedo índice. Estos serán mis jutsu secretos para el torneo, explicó. ¿De verdad? Preguntó Naruto alzando una ceja, su curiosidad al descubierto. ¿No puedo ver un poco al menos? Preguntó inocentemente. Si funcionan como espero que lo hagan, tendré dos nuevos jutsus rango S en mi repertorio. Uno defensivo y otro ofensivo, explicó y asintió Naruto. ¿Rango S? Preguntó Naruto y Hinata simplemente asintió. ¿Qué hay de ti? ¿Planeas hacer algo hoy? Preguntó Hinata. No hay algo que me llame la atención, respondió Naruto y Hinata sonrió mientras Naruto se envolvía en las sábanas y enterraba su cabeza en la almohada. De cualquier forma, iré a Konoha a hacer algo de investigación dijo y Naruto parpadeó al oír sus palabras. ¿Investigación? Preguntó Hinata con una voz demasiado dulce y Naruto asintió, pero de inmediato notó el aura oscura que la rodeaba y su mente de pronto lo entendió. No, no, no Naruto movía sus manos de forma defensiva en frente de él. Quiero decir que voy a la biblioteca de la mansión Senju. No a las aguas termales dijo rápidamente y suspiró de alivio cuando Hinata volvió a sonreírle. Kouk mangoneado Kouk Kurama dijo desde su mente, haciendo que Naruto riera débilmente. Buen chico sonrió Hinata y le dio una palmada en la cabeza a Naruto. ¿Soy un perro o algo así? Pensó Naruto mientras sudaba una gota y Kurama estaba rodando en el suelo riendo como loco. Quizás hable con Sai dijo Naruto. Dime cómo te fue dijo Hinata. Naruto asintió y vio que Hinata iba al baño. El rubio suspiró y se volvió a recostar en la cama, viendo al techo. ¿Qué voy a hacer contigo? Pensó Naruto. El rubio se sentó y se vistió. Con un simple kamu y se transportó a su dimensión. Dimensión de Naruto. Naruto llegó a su dimensión y estaba como siempre había estado. ¿Qué sitio tan aburrido dijo Naruto al llegar a su dimensión? Nunca había hecho mucho acerca de ella, con la excepción de colocar una pared, donde tenía algunas armas en caso de que las necesitara. El cielo era completamente negro, no había viento o sonidos de animales, nada más que silencio. Su dimensión estaba compuesta únicamente por cubos de cemento que parecían prender del aire, todos separados entre sí. No había sol, ni polo norte o sur, ni arriba ni abajo. Naruto caminó hacia la pared que había construido y vio las armas que tenía. Había varios Fumashuriken, las cuales podían lanzar directamente de su dimensión hacia el enemigo. Su chokuto la cual no había usado desde un tiempo atrás pendía de la pared. Sus dos armas principales estaban en el centro, lado a lado. A la izquierda estaba el bastón que a Goromo le había dado. A la derecha su gumbai, una herencia que había pasado por las cabezas del clan Uchiha hasta que Uchiha Madara había desertado del clan. A pesar de ello se la había dado a Minato y luego él la había obtenido. Naruto movió su atención hacia el tercer miembro de su equipo. Sai estaba atado con cuerdas y estaba viendo a Naruto con calma. ¿Cómo? Preguntó, pero Sai no cambió su expresión, viendo a su futuro torturador con ojos muertos. Naruto perdió su feliz actitud y cambió una mirada igual de elegible. Naruto se agazapó hasta quedar a la altura de la cara de Sai, ojos azules viendo directamente a su cautivo. Sai, quien estaba determinado a nunca perder, lo vio con igual fuerza y vigor. Ambos parecían resueltos a hacer que el otro desviara la mirada. Los segundos se apagaron en minutos y Naruto se cansó simplemente y dejó de mirarlo y se puso de pie. Sai soltó un suspiro que no sabía que estaba reteniendo. No vas a romperme dijo Sai y Naruto se giró súbitamente. Es lindo ver algo de participación de tu parte respondió Naruto mientras reía y Sai volvía a su mirada ilegible. Pero no me malentiendas. No tengo intención de romperte dijo Naruto y casi rió cuando la quijada de Sai casi se desencaja. Era el protocolo intentar romper a los prisioneros para conseguir información, incluso un genin sabía eso. Si quisiera romperte simplemente te entregaría a Ibiki para que jugar con tu mente, o quizás te dejaría frente a la casa de Anko dijo Naruto riendo y sonrió al ver que Sai parecía temblar ante la mención de Anko o si Naruto casi siseó. Cuando la querida Anko-chan terminara contigo cantarías como un canario y serías un eunuco mi querido amigo. He visto a algunos de sus pacientes y no es nada agradable, explicó Naruto. Quiero decir, ¿has visto a sus serpientes? Preguntó retóricamente. Tiene más venenos de serpiente que Konoha antídotos y sabes que tan sádica puede ser. Siempre en busca de un voluntario dijo y notó que el pulso de Sai comenzaba a acelerarse. Pero ya que no tengo intención alguna de romperte, estás a salvo de ellos dijo Naruto y Sai suspiró de alivio. Pero no de mi continuó Naruto, viendo con enojo a Sai, su Sharingan brillando. La gente siempre le da demasiado crédito al dolor, explicó Naruto mientras movía sus manos como indicando que no era nada. Es cierto que bajo ciertas circunstancias el dolor puede ser muy persuasivo, pero los agentes de raíz se supone que son de voluntad fuerte, libres de emociones y tienen la mentalidad de un soldado perfecto ¿verdad? Preguntó Naruto retóricamente. Quiero decir continuó Naruto. Se supone que no sientes miedo, compasión, amor, arrepentimiento si no tienes instinto de autopreservación. Se supone que cumples tus órdenes al pie de la letra y que si amo te pide que te cortes la garganta, lo harías sin dudarlo, dijo Naruto, sintiendo un sabor amargo en la garganta. Escuchó que un procedimiento médico secreto sirve para deshabilitar algunas partes del cerebro, deshabilitando todo sentimiento y dolor, explicó Naruto. Yo mismo soy una persona de la mente. No importa lo que le hagas a la mente de una persona, nunca morirán físicamente. Podrías convertir a alguien en un vegetal, pero eso solo le pasa a los aficionados en las artes de la mente dijo Naruto. Pero lo que la mayoría de las personas pasan por alto, incluso algunos excelentes shinobis como Inoichi es que la mente no es un libro que pueda ser abierto a voluntad y examinó a capricho. Los pensamientos no están grabados en los cráneos de las personas y no pueden ser vistos por un invasor sin más. La mente es algo complejo y de muchas capas eso es cierto. Sin embargo, aquellos habilidosos en las artes de la mente pueden, bajo ciertas condiciones, sumergirse en las mentes de sus víctimas e interpretar sus resultado correctamente explicó Naruto y notó una gota de sudor bajar por la frente de Sai. Puedes resistirte claro está. Aquellos de una voluntad fuerte siempre opondrán algún tipo de resistencia contra cualquier invasor. Sin embargo, bajo las circunstancias correctas y con la apropiada. Danzo quiere al soldado perfecto. Veamos si eres uno de verdad dijo Naruto mientras se sentaba en el suelo, cruzaba las piernas y veía directamente a Sai, quien intentaba pensar en cualquier cosa que le ayudara. Su sello solo lo detenía de hablar físicamente y por ende no bloqueaba a nadie de entrar a su mente. Al momento que los ojos de Naruto brillaron, Sai pensó desesperadamente en algo para contrarrestarlo. Sus primeros pensamientos fueron correr, pero estaba amarrado con cuerdas con sellos para interrumpir su chakra, haciendo su moldeo imposible. Sai hizo lo único que pudo y cerró con fuerza sus párpados, bloqueando la mirada de Naruto. Sai dejó salir un suspiro de alivio en vano, hasta que escuchó la risa de Naruto. El problema es que la risa no vino del exterior, sino desde su propia mente. Había sido comprometido. Dentro de la mente de Sai Naruto llegó a la mente de Sai y de inmediato comenzó a ver sus memorias, comenzando por las que estaban más enterradas, lo que se tradujo en las memorias de su vida temprana. Bienvenido, señor una mujer con cabello café y ropas sencillas respondió. Naruto la vio con atención ya que la reconocía de alguna parte. Era la enfermera a cargo del orfanato de Konoha. La recordaba de hace mucho cuando aún vivía en ese horrible lugar. Confío en que tenga lo que necesito el hombre dijo y Naruto rió cuando lo notó. Un hombre caminando con un bastón de madera, una cicatriz en forma de X en la barbilla y vendajes blancos en el ojo derecho. Era Shimura Danzo. La mujer asintió y se movió a un lado para mostrar a un niño de piel muy pálida y cabello negro. ¿Llevamos esto a un lugar más privado? Preguntó Danzo y la matrona asintió, llevando a Danzo a través de los fríos pasillos del orfanato. Danzo se detuvo cerca de una puerta y esperó a que la abriera. Ja 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 ja, nunca me atraparán Danzo. La matrona y el niño se giraron por el repentino incremento de sonido, producido por un niño siendo perseguido por el orfanato. Naruto. El niño tenía cabello rubio y puntiagudo, ojos azules y tres marcas en formas de bigotes en cada mejilla. Naruto se sorprendió cuando vio a su otro yo más joven aparecer en el recuerdo de Sai. Nunca me di cuenta que Sai fue al mismo orfanato que yo pensó Naruto. No recordaba haberlo visto, pero al parecer era así. Aléjate, niño demonio la matrona dijo y el joven Naruto se detuvo cuando escuchó su voz. El pequeño asintió pasivamente y rápidamente se alejó. Aún me pregunto por qué Okage-sama lo deja vivir. La matrona suspiró mientras sacudía la cabeza y Danzo veía al joven Naruto. Supongo que no se lo llevará también a él. Preguntó la matrona con algo de esperanza y Danzo se lo pensó. Podría llevarse al Hinchuriki del Kyuobi y hacer la herramienta perfecta para la aldea, pero era de un perfil demasiado alto para ello. Nunca se superará con la cantidad de odio que reciba, pensó Danzo antes de decidir. No puedo. Hiruzen está demasiado apegado a él respondió Danzo. Qué pena refutó la matrona y abrió la puerta para revelar a otros cuatro niños. Cinco en total? Preguntó Danzo y la matrona asintió mientras entraba y abría un cajón. Tomó varios archivos y se los dio a Danzo. Cinco son todo lo que podemos negociar. Algo más y el resto de enfermeras podrían notarlo respondió la matrona y Danzo asintió, entregando un pequeño sobre. La matrona lo permitió con avaricia y rápidamente lo abrió para revelar una pila de dinero. ¿Tenemos un trato? Preguntó Danzo y la matrona asintió rápidamente. Bien niños, van a ser adoptados por este buen hombre. Trátenlo con respeto y obedezcanlo. ¿Entendido? La matrona los vio con severidad y los niños asintieron. Sí, y Tom y San dijeron los niños a coro y fueron retirados por Danzo. Naruto tembló con ira cuando se cuenta de que la matrona había estado vendiéndole niños a Danzo. Luego del ataque del Kyuubi hace 17 años mucha gente murió y la cantidad de huérfanos que se producen casi hizo quebrar al orfanato. No fue lo correcto murmuró Naruto y se prometió tener una charla con ella. Naruto dejó el recuerdo y comenzó a escarbar para ver el siguiente. Esta vez estaban en una instalación subterránea. Naruto vio como un instructor de raíz alineaba a los niños. Todos parecían ser mayores, de alrededor de 6 años de edad y ya tenían una postura perfecta. Siguiente probablemente el instructor y Naruto vio como el niño de piel pálida del orfanato daba un paso hacia adelante. Tu nombre será Sai. Ayer no existías, hoy no existes, mañana no existirás. ¿Es eso claro? Preguntó el instructor en tono severo. Si respondió al niño con una pequeña sonrisa. El instructor levantó su mano y golpeó a Sai en el rostro, quien gruñó al sentir el dolor y cayó al suelo agarrándose los labios ensangrentados. No sonrisas, no emociones, no debilidades. ¿Está claro? Preguntó el instructor viendo con enfado al niño que seguía en el suelo. Si Sai apenas respondió por el dolor. Lo mismo va para el resto de ustedes, dijo el instructor. Si, señor el resto de los niños dijeron a Koro. Es horrible, dijo Naruto mientras sacudía la cabeza y dejaba el recuerdo y se enfocaba en el siguiente. Feliz cumpleaños, gritó un niño de pelo gris, transmitió a Sai un libro. ¿Qué es esto? Preguntó Sai agitando ligeramente el paquete. Ábrelo, dijo el cabello gris mientras sacudía su cabeza divertido. Es un libro para bosquejar los ojos de Sai, se iluminaron de felicidad cuando notó su regalo. Ahora puedo dibujar un retrato de nosotros, dijo Sai, haciendo que el niño de pelo gris parpadee confundido. Gracias, Shin Niji-san gritó Sai mientras se inclinaba y abrazaba a Shin, entonces tendrás que mostrarme el retrato cuando lo termines. ¿Trato? Preguntó Shin y Sai ya sintió. Nunca me di cuenta que tiene un hermano, pensó Naruto. No entiendo el entrenamiento de danzo. El instructor castiga cualquier emoción y luego estos dos las muestran, dijo Naruto mientras escaneaba sus recuerdos para ver el siguiente. La escena cambió a un terreno desértico. Tanto Sai como Shin estaba de cara al otro con su equipo puesto. Danzo estaba en un acantilado cercano, viendo a ambos hermanos. Les ordeno a ambos que peleen hasta la muerte. Si para mañana uno de ustedes no está muerto los mataré a ambos dijo Danzo y desapareció con el Shunshin. Naruto vio como ambos hermanos combatían, Shin intentando matar a su hermano. Sin embargo, Sai encontró a Naruto, ya que no peleó, indispuesto a dañar a su hermano. Naruto finalmente entendió las acciones de Shin cuando lo vio caer al suelo tosiendo sangre. Eres demasiado blando para vivir Shin dijo rechinando los dientes, esforzándose para explicar. Hermano murmuró Sai con una cara de sorpresa. Pero tú eres quien vivirá dijo Shin mientras sus ojos comenzaban a perder el brillo. Debes matar tus emociones. De otra forma no sobrevivirás en raíz y este trabajo te matará dijo Shin y Sai solo pudo asentir mientras lloraba. De verdad quería ver su dibujo terminado. Fueron los últimos pensamientos de Shin mientras cerraba los ojos. Vaya vida de mierda murmuró Naruto al terminar de ver los pensamientos de Sai. Naruto se desprendió de la mente de su cautivo y vio como sus ojos recuperaban su brillo. Naruto estaba feliz de no haberle mostrado su Rinnegan porque ahora estaba más confundido en qué hacer. Luego de ver los recuerdos de Sai notó que no sabía nada de los planes de Danzo. Para él, simplemente era otra misión. Danzo fue al extremo de esconder la descripción de la misión hasta el último momento. Danzo sabía que si Sai leía antes su misión, Naruto y Jinata podrían sospechar de él y comprometer su misión. Sai dijo Naruto, pero el único signo de reconocimiento fue que Sai alzara la cabeza. Su rostro había sido neutral, pero sus ojos lo traicionaban, mostrando profunda tristeza, arrepentimiento y hasta algún punto, aceptación. Dime, ¿a quién sirve? Preguntó Naruto con algo de curiosidad. Dan, comenzó Sai, pero de pronto comenzó un temblar y retorcerse. Sai tomó bocanadas de aire y comenzó a jadear, sintiendo que la lengua le quemaba, como si estuviera en fuego. Naruto vio como varias marcas rodeaban su cuerpo y Sai se encontró repentinamente congelado, incapaz de mover un solo músculo negro, ni siquiera parpadear. Un sello pensó Naruto con sorpresa al ver que se diseminaba a través del cuerpo de Sai. Naruto se acercó a él y comenzó a registrar sus recuerdos hasta que se cruzó con el que lo explicaba. Un simple sello de parálisis, dirigido hacia las actividades de Danzo para evitar cualquier posible filtración pensó Naruto mientras se arrodillaba al lado de Sai y abría su boca para revelar un pequeño sello negro, impreso en el tejido de su boca. Fuinka y Naruto presionó dos dedos contra el tatuaje negro y canalizó suficiente chakra para romper el sello, el cual comenzó a convertirse en uno hasta desaparecer. Mientras el sello desaparecía, también lo hacían las marcas negras que cubrían el cuerpo de Sai, regresándolo a la normalidad. Entonces Danzo es tu amo correcto? Preguntó Naruto y Sai solo asintió, habiéndose dado cuenta de que era fútil resistirse. Naruto solo tenía que meterse en sus recuerdos y podría conseguir cualquier respuesta que deseara. ¿Y bajo el mando de quien está Danzo-sama? Preguntó Naruto. Senjutsunade, Godaime o Kajere la aldea oculta entre las hojas? Respondió a Danzo y Naruto sonrió. Entonces y por lógica, tú trabajas y recibes órdenes del líder de Konoha, ¿correcto? Preguntó Naruto y Sai asintió. Y aún así me intentaste matar a mí, la cabeza, el clan Senjuya y Nata, una de los mejores médicos de Konoha, por no decir la mejor dijo Naruto. ¿En qué se convierte eso en un subordinado de Konoha? Preguntó Naruto. En un traidor susurró Sai con incredulidad. Fue la orden de mi superior, explicó. Entonces la lógica dicta que dicho superior es un traidor a Konoha ¿cierto? Preguntó Naruto y Sai volvió a asentir. Sai había traicionado las creencias por las cuales había sido trauma para morir durante toda su vida. Si sabías que matarnos constituiría, un acto de traición, ¿por qué escogiste hacerlo de todas formas? Preguntó Naruto y Sai frunció el ceño por primera vez. En raíz, no tienes nombre, no tienes sentimientos, no tienes pasado, no tienes futuro. Solo existe la misión respondiosa y en un tono que sugería que su credo había sido grabado en su cerebro. Eso es por lo que traicionaste a la hoja no sientes emociones y no conoces la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Sigues órdenes sin cuestionarlas incluso si van contra tus creencias, explicó Naruto y Sai permaneció en silencio. Naruto se le acercó y colocó dos dedos en su frente. No te preocupes. Discutiremos esto cuando regresemos a la hoja. Voy a ponerte en suspensión hasta ese momento dijo Naruto y Sai cerró los párpados y cayó en un profundo sueño. Biblioteca de la mansión Senju Naruto llegó a Konoha unos segundos después y se dirigió a la biblioteca. Ya que Inata no estaba aquí tuvo que encontrar la sección de biología por su cuenta, pero esta vez era sobre seres humanos. Su quijada casi se desencajó al ver el tamaño de la sección de la biblioteca. Libreros y libreros que iban desde anatomía humana, sistema óseo, tejidos, biología celular, superaba por completo a la sección de biología de reptiles. Era un testamento de cuánta investigación se había hecho acerca del cuerpo humano. No debería ser sorprendente en la realidad. Cientos de personas habían investigado formas de mejorar y extender los límites del cuerpo humano. Incrementar la fuerza, velocidad y poder con el fin de crear un cuerpo perfecto, un arma perfecta, un shinobi perfecto. Incluso si cientos habían investigado la manera de romper los límites, muy pocos habían logrado incluso hacer muescas a las barreras. Senju Tsunade por ejemplo, había creado su sello que mejoraba capaz de la regeneración celular al costo de perder algunos años de vida. Las celulares no se dividían de forma indefinida, tenían un límite y cuando esa barrera se alcanzaba, la esperanza de vida del usuario se ve afectada. Otro genio aunque fuera un loco y sádico sin preocupación por la vida humana es Orochimaru. La gente piensa que es malvado y está en lo cierto, pero lo que nadie puede refutar es que es una de las mejores mentes médicas en haber nacido jamás. Como todos los demás, Orochimaru había buscado la forma de extender los límites del cuerpo humano y por ello creó su sello maldito, imbuyendo chakras en jutsu en el usuario. Pero como a la mayoría de la gente, el chakra senjutsu es difícil de controlar. De toda la población shinobi en el planeta, solo hay 6 que pueden soportar y usar el chakra senjutsu y de ellos, solo 3 son sabios completos. El mismo Naruto también estaba en busca de algo similar mientras que no tenía un vasto conocimiento como Tsunade, Inata u Orochimaru, tenía algo que ninguno de los tres poseía. Tenía el Rinnegan y con él, control perfecto sobre el chakra jin y yang. Así que no necesita un vasto conocimiento para alcanzar lo que deseaba, simplemente porque cualquier cosa que pensara, cualquier cosa que imaginara, la podía crear. Esto va a tomar su tiempo dijo Naruto, sacándose de sus pensamientos y comenzando a buscar los libros que quería. ¿Naru-chan, eres tú? Escuchó a Naruto y se giró para ver a Tsunade acercarse. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No se suponía que estabas en Kumo? Preguntó Tsunade, confundida al verlo en la biblioteca. Solo vine a revisar un par de libros. Por cierto, Inata y yo calificamos para la tercera ronda, resolvió Naruto mientras buscaba entre los libros. Nunca dudé de ustedes dijo Tsunade sonriendo, orgullosa de su nieto. ¿Qué hay de Sai y los demás? Preguntó Tsunade y de inmediato notó el ceño fruncido en la cara de Naruto. Shika y los otros todavía tienen que terminar la segunda etapa, en cuanto a Sai, él intentó matarnos mientras dormíamos, dijo Naruto. ¿What? Rugió Tsunade. Era una misión de danzo. Todo eso de proteger al heredero Senju y al Hinchuriki del Kyuubi no era nada más que una treta para esconder sus verdaderas intenciones, explicó Naruto. No sé lo que quería lograr al matarnos a Inata ya mide entre todas las personas. Cuando ponga mis manos en el engendro de cara pálida y la momia que llama amo, dijo Tsunade mientras reía malvadamente y se tronaba los nudillos. No era la culpa de Sai respondió Naruto con sencillez y fruncía de nuevo el ceño. No me digas que lo estás defendiendo ahora, dijo Tsunade con incredulidad. Intento de asesinato a la cabeza de un clan era el nivel de traición más alto posible, superado solo por intentar asesinar al propio Okage y conllevaba una ejecución sumarísima. He buscado en sus recuerdos y es solo una herramienta emocionalmente condicionada, dijo Naruto con tristeza. Para él solo eran órdenes, nada más. No tengo uso para un shinobi que está dispuesto a traicionar a sus camaradas por simples órdenes, respondió Tsunade y Naruto pareció sorprendido por sus palabras. Un poco dura ¿no crees? Preguntó Naruto. Podría decir lo mismo de ti. No sueles mostrar lástima a tus enemigos tampoco le responde Tsunade con severidad. Como dije, él no es un enemigo, es una camarada insistió Naruto. Uno que intentó asfixiarte mientras dormías resopló Tsunade con indignación. ¿Qué le pasa? Pensó Tsunade. Naruto no mostró misericordia o lástima a sus enemigos. Entonces que lo llevaba un defensor a Saide entre todas las personas. Mucho menos uno que no tenía emociones. Solo olvídalo dijo Naruto zanjando la discusión. Nos haremos cargo de él cuando regresemos de los exámenes dijo Naruto. Bien dijo Tsunade con renuencia. ¿Qué hay de la moña? Preguntó Tsunade. Sai no sabía nada de sus planes. Como dije, él no era más que una herramienta. Sai no sabía ni siquiera sobre su misión hasta el último segundo, explicó Naruto. No sé a lo que juega Danzo, pero debería mantener un ojo sobre él y sus actividades. No me subestimes, Naru-chan. Puede que sea un médico y una mujer, pero no fui escogida como Okage por mi rostro lindo, dijo Tsunade sonriendo maliciosamente. Siempre he tenido un ojo sobre él y si quieres saberlo, ha estado bastante callado estos días, dijo. Nunca soñaría en subestimarte, va a Chan respondió Naruto riendo. Entonces, ¿qué haces aquí? Preguntó Tsunade con sospecha. Naruto no vino a la biblioteca a menos que trabajara en una nueva técnica o algo así, teniendo en cuenta sus todopoderosos ojos. Los ojos de Tsunade se movieron por los libreros y notó los libros que había tomado. Su sangre se heló al notar los tomos exactos que Naruto estaba tomando. Recuerdos enterrados en lo profundo de su memoria surgieron por primera vez en muchos años. Retrospectiva yo, Orochi Vaka, suficiente con esos libros, vamos una versión más joven y menos arrugada de Hiraiya le gritó a su camarada. Orochimaru, quien estaba sentado en su mesa, con incontables papeles, libros y bosquejos dispersos, suspiró con angustia. Nunca puedo hacer nada con estos dos cerca, pensó Orochimaru mientras giraba lentamente su cuerpo, para ver a Hiraiya mover su mano en un ademán que decía vamos. A su lado se encontró a Tsunade, quien estaba recargada contra la pared, una expresión de severa en su rostro. Suficiente dijo Tsunade hirguiéndose y acercándose a Orochimaru. Al llegar a su lado vio por encima de su hombro para ver con exactitud en lo que trabajaba y que lo tenía tan concentrado. Notó varios bosques del sistema nervioso humano, notas acerca de la división celular y muchas otras cosas desperdigadas en la mesa en aparente desorden. Se giró y sus ojos aterrizaron en los libros apilados en la mesa. Biología del cuerpo humano. Medicina de la oxidación y longevidad celular. Mitosis y meiosis. Inmortalidad celular. Inmortalidad. ¿Un mito o una realidad? Orochimaru dijo Tsunade desviando la mirada de los libros y viendo a su compañero. No puedes hablar en serio dijo en una mezcla de sorpresa y asombro. Quizás y solo quizás, no haya propósito en la vida, comenzó a decir Orochimaru, irritado por ser constantemente interrumpido. Pero si permaneces un poco más en el mundo, puede que descubras algo que valga la pena en él. ¿Eso es lo que piensas? Preguntó Tsunade. ¿Que no hay punto en seguir viviendo? Al contrario dijo Orochimaru riendo y viendo al rostro confundido de Tsunade. Atesoro la vida más de lo que puedes saber. Es el miedo lo que nos impide alcanzar nuevas alturas. ¿No es simplemente la inmortalidad del siguiente paso en nuestra evolución? Preguntó Orochimaru retóricamente y comenzó a recoger todo. Es la naturaleza humana que no nos demos cuenta del verdadero valor de algo hasta perderlo y yo no quiero perder esto para empezar dijo Orochimaru al terminar de empacar sus cosas y se giró a Tsunade, quien tenía una mirada de confusión. ¿Es esta investigación por lo que pasó con tus padres? Preguntó Tsunade con suavidad y vio como Orochimaru casi temblaba. No le prestes demasiada atención. Simplemente estoy haciendo esto para mi beneficio, dijo Orochimaru mientras caminaba y Tsunade lo seguía con renuencia. ¿Por qué? Preguntó Tsunade incapaz de detener su pregunta. Quiero obtener todos los jutsus y ganar un verdadero entendimiento de todo en el mundo dijo Orochimaru y con ello salió del cuarto. Fin de la retrospectiva Naruto dijo Tsunade, dejando atrás el sobrenombre afectivo para enfatizar sus preocupaciones eres lo bastante grande para hacer tus propias decisiones. Comenzó y Naruto la vio confundido. Perdía un muy querido amigo ante lo que estás buscando justo en este momento. Él se perdió en su investigación y no importa que tan fuerte Hiraiya o yo intentáramos, siempre permaneciste perdido para nosotros. Se sumergió tanto en esta investigación y por sus metas renunció a todo lo que lo hacía humano para empezar. Estás hablando de Orochimaru ¿verdad? Preguntó Naruto y Tsunade asintió. Nunca me volveré como él dijo con firmeza y Tsunade sonrió. Sé que nunca consideraría volverte a alguien como él. Simplemente te digo que tengas cuidado con lo que investigas. Es fácil perder la perspectiva, dijeron Tsunade y Naruto asintió. Tengo fe dijo Tsunade a la vez que ponía una mano en su hombro. Si alguien puede conseguir la llave para ello, eres tú dijo y salió del cuarto, dejando aún muy confundido Naruto. Mientras tanto en Kumo mientras que Naruto hablaba con Tsunade, Hinata estaba trabajando arduamente en las nuevas técnicas que había ideado. Dos técnicas más de rango S en su repertorio su funcionaban como lo planeaba. Actualmente estaba sentado en un pequeño estanque de agua de su propia creación. Estaba trabajando en alcanzar el más alto nivel de manipulación posible. Varios tentáculos de agua se levantaron lentamente del estanque y comenzaron a moverse alrededor de ella, pero sin siquiera rozarle la piel. Hinata abrió los ojos y se concentró en su mano. Subyakugan activo para refinar su control al nivel más alto posible, controlando el agua en el interior de su cuerpo. Su mano derecha comenzó a suavizarse, volviéndose algo traslúcido y obteniendo un color azul claro. Justo cuando su mano se comenzaba a hacer más y más parecido al agua, su control de alguna forma se vio comprometida y su mano se revirtió abruptamente a su estado normal, aunque algo deshidratado. Casi dos meses en esto y solo lo puedo hacer por un momento Hinata frunció el ceño, pero no se rendiría. La kunoichi gruñó ante el dolor y sumergió su mano en el estanque y la vio con Subyakugan, comprobando cualquier daño que pudiera haber causado. La técnica en la que trabajaba parecía ser muy peligros. Tomó una bocaneada de aire y se preparó de nuevo, pero un fuerte grito rompió su concentración. Hinata. Cuando Hinata escuchó el grito reconoció de inmediato la voz de Shikamaru. Sonaba demasiado desesperada para su gusto. Hinata de inmediato dejó lo que estaba haciendo, el agua cayendo al suelo y ella corriendo hacia la fuente del sonido. Para cualquier observador, Hinata no era nada más que un borró morado. Subyakugan siempre activo mientras rastreaba la posición, quien se encontró a solo un par de kilómetros de distancia. Hinata casi jadeó cuando llegó al lado del equipo, el cual parecía haber atravesado por el infierno, sus ropas hechas completamente jirones. Con Subyakugan había notado algunos huesos rotos en Shikamaru y Lee. Los dos estaban sucios, con marcas de quemaduras y sangre manchándoles las ropas y piel. Pero la peor de todos era Tenten, quien estaba casi inconsciente, usando a Lee para apoyarse. Tenten estaba arrastrando los pies por el piso y Lee hacia su mejor esfuerzo para cargar su peso. Tenten parecía estar al borde de la muerte, su brazo izquierdo faltante, cortado justo debajo de la articulación con el hombro. Tenía una especie de torniquete para evitar el flujo de sangre. Mientras que había visto la mayoría de heridas durante su entrenamiento médico, era la mirada de desesperación completa en el rostro de Shikamaru lo que la asustaba. ¿Banderas? El shinobi de Kumo en la entrada preguntó. Fuera de mi camino gritó Shikamaru mientras empujaba al houn y Ninata se acercó a ellos. Rápido, cura la dijo Shikamaru a la vez que Lee la baja al suelo, justo enfrente de la entrada a la torre. Tenten estaba respirando con mucha dificultad y sus párpados amenazaban con cerrarse. Necesito que estés despierta para esto, Tenten dijo Inata y Tenten forzó a sentir ligeramente. ¿Qué sucedió? Preguntó Inata, intentando medir la gravedad de las heridas mientras que haría un chequeo rápido. Fuimos emboscados mientras llegábamos aquí dijo Shikamaru mientras se sentaba en el suelo, exhausto. Ella fue envenenada por una de las arañas enormes y no usa ningún antídoto. Mientras que el veneno no es inmediatamente letal necesitamos que la cure. Cuando nos acercamos a la torre fuimos atacados por dos equipos de la arena, dijo Shikamaru rechinando los dientes. Yo ya casi no tenía chakra y Tenten estaba comprometido por el veneno. Lee fue forzado a abrir las puertas para combatirlos. El veneno estaba trabajando lentamente y la hizo un blanco estático para ellos y sabes que tan buenos son los shinobis de Suna con los jutsus futon. Tenten recibió una bala de viento que le cercenó el brazo como si fuera mantequilla, explicaron Shikamaru y Inata asintió. Kagebunshin no jutsu dijo Inata mientras otro clon aparecía y se sentó al otro lado. El clon estaba haciendo algunos cortes en el cuerpo de Tenten, en puntos no vitales. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Shikamaru con sorpresa al ver más cortadas aparecer en el cuerpo de Tenten, claramente el trabajo de Inata. El veneno está en su sangre. Necesito extraerlo respondió a Inata y le dirigió una mirada que decía claramente que la dejaran de distraer. Si no fuera una kunoichi el veneno solo la habría liquidado hace tiempo. Un líquido verde y muy venenoso comenzó a salir lentamente de las cortadas. Con su mano libre, Inata hizo un extraño sello y el drenado pareció aumentar, haciendo que Tenten se quejara por el dolor. Con rápido golpe Juken a la base del cuello, Tenten fue paralizada del cuello hacia abajo. Lo siento, Tenten, pero no puedo permitir que te muevas y me dificultes más el trabajo, dijo Inata cuando Tenten parecía verla con enojo. No te preocupes, vas a salir de esto dijo Inata sonriéndole a Tenten, quien parecía suspirar de alivio. El golpe Juken había deshabilitado los nervios, impidiendo que sufriera más dolor. Una vez que el veneno fuera extraído, Inata hizo un jutsu rápido de curación por todo el cuerpo de Tenten, cerrando cualquier herida abierta. Sus manos comenzaron a brillar de color blanco, en vez del tradicional color verde. Las manos de Inata viajaban por la cabeza de Tenten, su caja torácica, piernas y hasta los pies. ¿Qué haces? Preguntóle con curiosidad por el diferente brillo que observaba al ser tratado. Estoy estimulando su médula ósea para aumentar la producción de células sanguíneas. Es instantánea una diferencia de una píldora de sangre. Necesito estabilizarla para curarle el brazo, explicó Inata mientras la respiración de Tenten parecía reducirse y su ritmo cardíaco se normalizaba. Su nivel sanguíneo era peligrosamente bajo. Unos minutos más y habría muerto, explicó Inata y Shikamaru suspiró de alivio. Ya no importa susurró Tenten, pero todos la escucharon. ¿A qué te refieres con eso? Preguntó Shikamaru. Perdí mi brazo izquierdo. Soy una inválida dijo Tenten, sus ojos húmedos. No te atrevas le advertí a Shikamaru. No te arrastramos hasta aquí, casi muriendo en el proceso, para que simplemente te rindieras. Además, no es el fin del mundo, dijo Shikamaru, intentando animar a la chica. Lo es para mí. No soy una kunoichi particularmente fuerte, todo lo que quería era volverme Hounin y no estoy hecha para la vida de una civil casi gritó Tenten. Suficiente. Gritó Inata zanjando la discusión. Deja de hablar y exigirle más a tu cuerpo. Tu ritmo cardíaco está volviendo a subir y no quiero que esfuerces tu cuerpo más de lo que ya está. He estado trabajando en una técnica médica que podría curarte sonrió Inata con calidez. ¿De veras? Preguntó Tenten con sus esperanzas renovadas. Inata asintió y Tenten sonrió. Problemático. Todo este problema y pudiste decirlo antes dijo Shikamaru mientras se reclinaba contra una pared y se sobaba el pecho. Por favor un bucido fue escuchado y la atención de todos se enfocó hacia quien lo había publicado. El hombre tenía una complexión robusta con cabello negro a la altura del cuello y una itayate. Llevaba el uniforme estándar de shinobis de Iwagakure, completo con un chaleco y una camisa sin manga derecha. Incluso yo sé que los médicos no pueden curar lo que no existe, dijo. Fuera de aquí. Gritó Shikamaru cuando notó que el humor de Tenten se volvía a desplomar. Una bola de estúpidos siendo asesinados en el bosque es simplemente demasiado divertido para ignorar, explicó el shinobi lamiendo sus labios en anticipación. Antes de que pudiera parpadear aunque sea, Shikamaru cerró la distancia entre ambos y lo golpeó entre los ojos. El shinobi perdió el equilibrio y se hizo hacia atrás, tomándose el rostro. Bastardo gruñó mientras se erguía a toda su altura, intentando intimidar a Shikamaru quien no cedió un paso. Suficiente, Taiseki otra voz interrumpió la próxima batalla. Esta voz, aunque tenía un tono severo, era claramente femenina. La mujer tenía cabello corto y negro y ojos negros sin pupila que acentuaban sus pestañas. Su atuendo era similar al de su compañero de equipo. Bien, Kurotsuchi Taicho escupió Taiseki. Tenía una pequeña rencilla contra Kurotsuchi ya que era la nieta del Tsuchikage. Kurotsuchi siempre conseguía lo que quería y para empeorar las cosas era más fuerte que él. Shikamaru se sentó, pero mantuvo los ojos en los recién llegados. Aunque él tiene razón, dijo Kurotsuchi, atrayendo la atención del resto y girando hacia Inata. Incluso tú no puedes curar algo que no existe, dijo con una sonrisa feroz. Ya veremos, respondió Inata. Pensé que no querías problemas, le dijo Lea a Kurotsuchi quien se encogió de hombros. Es difícil no odiarlos a todos ustedes, incluso el ver a uno incapacitado de por vida es demasiado divertido para pasarlo por alto, dijo Kurotsuchi con sencillez y fue interrumpida por un ligero tirón en su chaleco. Se giró para ver a su última compañera de equipo. ¿Qué sucede, Ren? Preguntó Kurotsuchi cuando notó la mirada de ligera aprehensión de su compañera. Ella tenía largo cabello café que estaba atado de tal forma que formaba una especie de esfera en la parte superior de su cabeza, usando una especie de aguja de tejer para mantener el cabello en sitio. Tenía dos patillas con la punta de los mechones oscuros, las cuales le encuadraban el rostro. Su atuendo consistía de un vestido sin mangas, decorado con la presencia de varios vendajes y envolvían ciertas partes de su cuerpo, incluyendo la cintura y las piernas. Ku quizás no deberíamos antagonizarlos, dijo Ren viendo con temor a Hinata, quien estaba ocupada con Tenten. ¿Cuál es tu problema? Le preguntó con enojo Taiseki a su compañera. Mientras que ella no era fuerte como él, era capaz de hacerle frente a la mayoría de las cosas. ¿Qué podría causar que Tartamudeara como alguien asustado de su propia sombra? Vaya, qué caballeroso eres murmuró Shikamaru, pero Taiseki lo escuchó de todas formas. En eno, distensión casi gritó Ren para intentar detener a Taiseki quien se acercaba a Shikamaru. Está actuando de forma extraña, dijo Kurotsuchi mientras veía a Ren, claramente exigiendo una explicación. Es ella dijo Ren apuntando hacia Hinata. Kurotsuchi alzó una ceja en confusión, pero vio hacia la chica Yuga de todas formas. ¿Qué hay con ella? Preguntó. Ese sus niveles de chakra están fuera de los cuadros. Son superiores a los del Tsuchikaje Tartamudeo Ren. ¿Es un enserio? Preguntó Kurotsuchi con incredulidad. Porque tener una gran cantidad de chakra no significa nada. Además el abuelo no se está haciendo más joven al pasar el tiempo. Incluso yo estoy casi a su nivel en lo que a reservas se refiere. ¿Cuál es el problema? Preguntó Kurotsuchi irritada por las acciones de su compañera. No solo son sus reservas de chakra. No puedo explicarlo, pero hay algo en ella que es extraño. ¿Podrías decir que es su presencia? Es perturbadora explicó Ren y Kurotsuchi solo se encogió de hombros. ¿Vas a morirte pronto o no? Le preguntó a Taiseki a Tenten quien bufó una forma de desafío. Estaba sintiéndose mejor, lo que fuera que Inata le estaba haciendo estaba funcionando muy bien. Quizás quieras un poco de ayuda. Sonrió Taiseki mientras daba un paso hacia adelante y Shikamaru se ponía de pie. Taiseki permaneció sin inmutarse y continuó caminando hacia adelante hasta que sintió una mano posarse en su hombro y apretar con bastante fuerza. Se dio la vuelta con rapidez solo para ver directamente a dos ojos azules, viendo con frialdad al Shinobi de Iwa, pero lo que atrapó su atención era el símbolo de Konoha en su itayate. Los malditos salen de todas partes, escupió Taiseki mientras se libraba del agarre de Naruto y se daba la vuelta con rapidez. Vamos comenzó a decir Naruto con una sonrisa. ¿Por qué tienes que ser tan grosero? Preguntó, divertido por el Shinobi ante él. Taiseki era claramente más alto que él y con una complexión más fornida, pero sus intentos de intimidarlo eran ridículos. Mira quienes escupió a Taiseki. El vástago del relámpago amarillo. Escuché que tenías una buena suma sobre tu cabeza en el libro bingo. Sonrió Taiseki hasta que grabó los detalles. Rápidamente se giró para ver a la muchacha Yuga en el suelo y estudiar sus facciones. Ahora sé por qué Ren se estaba orinando de miedo. Ella es Yuga Hinata me equivoco. Sonrió Taiseki y Naruto alzó una ceja y Hinata dejó escapar una ligera risa. Derramamiento de testosterona en el pasillo 9 murmuró Hinata. Lindo le respondió a Taiseki a Hinata por su comentario mordaz. Tendrán bastante tiempo para recolectar nuestras recompensas en el torneo dijo Naruto, pero Taiseki no le respondió. ¿Qué es lo que siento? Se preguntó Ren, su curiosidad despertada. La chica vio hacia el Shinobi rubio frente a ella y parecía, por falta de un mejor término, extraño. No estaba recibiendo ninguna señal extraña de él, pero lo reconocía como un Shinobi rango S del libro bingo. Y simplemente no era posible que un Shinobi de nivel Kage o cualquier Shinobi en absoluto carecieran de presencia. Era como si no tuviera chakra en absoluto, se sintiera como un civil, y aún así aquí estaba, participando en los exámenes Houni y haciéndole frente al más agresivo de su equipo. No tenía ningún aura discernible alrededor suyo, ni siquiera un rastro de chakra. Sintiendo que la curiosidad la embargaba, se concentró y sintió más profundamente. Ren se relajó y afianzó sus sentidos, usando su habilidad de sensor que la convertía en una gran rastreadora. Ren sintió una suave perturbación, parecía como estática en un principio, pero mientras profundizaba el sonido estático comenzó a ser más fuerte y rítmico y se hacía cada vez más fuerte. Naruto notó que alguien estaba metiendo su nariz donde no debía y lentamente giró su cabeza, dejando de ver a Taiseki, y hacia la intrusa. El rubio vio a su rostro, algo confundido, como si intentara resolver un rompecabezas, más específicamente descifrarlo a él. Entonces ella me está midiendo pensó Naruto mientras veía a la muchacha, interesado por su reacción. Había una razón por la cual siempre suprimía su chakra con toda su habilidad, los shinobis normales no podían detectarlo ni tampoco los sensores, a menos que se concentraran en el blanco. La razón por la que siempre suprimía su chakra era porque era, abrumador. Ahá. El enfrentamiento entre Naruto y Taiseki llegó a su fin cuando tanto el segundo como Kurotsuchi se giraran hacia la fuente del agudo grito. Ren estaba en el suelo temblando, sus ojos abiertos con claro horror, su boca rígida y abierta, sus puños apretados con tal fuerza que los nudillos se le tornaban blancos y sus uñas estaban enterradas en sus palmas. Era el tipo de grito que hace que la sangre se te hiele. Kurotsuchi de inmediato corrió hacia su compañera y se arrodilló a su lado. ¿Qué pasa? Preguntó y notó que Ren vio a Naruto con los ojos vidriosos. ¿Qué le hiciste? Gritó Taiseki mientras tomaba a Naruto por la armadura y lo obligaba a verlo a los ojos. Ella vio mi chakra y eso fue lo que sucedió, dijo Naruto con sencillez. Mi chakra puede ser abrumador para algunos y los sensores generalmente reciben todo el golpe explicó Naruto, pero Taiseki usó. Él es un M monstruo cambiaron decir Ren, sus palabras intermitentes y estaba al borde de quedar catatónica. Problemático murmuró Shikamaru. No te preocupes por ella respondió Naruto mientras empujaba lentamente a Taiseki hacia atrás, liberándose de su agarre. Solo está sorprendida, estará bien en un par de minutos, explicó. No entiendo lo que es tan especial sobre ti Bufokuro Tsuchi. No eres un sensor, así que a menos que comiences a liberar chakra no lo entenderás, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Luego de que todo el asunto con Ren y Naruto, las cosas comenzaron a calmarse, aunque la tensión seguía en el ambiente. Voy a arreglarte el brazo ahora, Tenten dijo Hinata y Tenten asintió lentamente. Vio como Hinata removió el torniquete y de inmediato le dio un golpe Jouken, haciendo que sus músculos se contrajeran y detuvieran el flujo de sangre mejor que el trozo de tela. Naruto se arrodilló a su lado. Puedo arreglarla discretamente le susurró a Hinata, pero ella negó con la cabeza. No podemos arriesgarlo respondió Hinata. He estado trabajando en una nueva técnica basada en el sello que Tsunade-sensei desarrolló dijo Hinata apuntando hacia su frente. Esto es algo que quiero ver Kulotsuchi dio un paso hacia adelante con actitud altanera, no lo suficiente para ser considerada una amenaza, pero si para ver lo que sucedió. El clon enfrente de Hinata se dispersó y la original adquirió varias marcas moradas alrededor del rostro. Las marcas iban desde el sello en forma de diamante en su frente, saltando sus ojos y bajando por sus mejillas. Ren dio un jadeo cuando su aura pareció dispararse por los cielos. Senpou, artes sabías, dijo Hinata mientras abría sus ojos, el Yakugan activo. Shosoku Saise Inohutsu, técnica de regeneración ultra rápida, susurró Hinata mientras colocaba su mano en el punto de la herida. Sus manos comenzaron a brillar de color morado intenso, parecieron a las marcas de su rostro. Todos aguantaron el aliento, expectantes de lo que sucedería, pero nadie podría anticipar lo que iban a presenciar. Los músculos lentamente comenzaron a reducir su entumecimiento, el brazo recuperó su color natural. Los trozos muertos de carne simplemente cayeron al suelo, haciendo que le vaciara su estómago. Todos vieron con incredulidad mientras una sustancia blanquecina comenzaba a crecer del muñón. No cayó al suelo, sino que en vez se endureció, alcanzando alrededor de 30 cm de longitud. La sustancia blanca comenzó a cambiar de forma, convirtiéndose en un cilindro, con una parte siendo ligeramente más grande. Todos los que conocían el cuerpo humano aunque fuera un poco podían reconocer exactamente lo que era la sustancia. El húmero. Tenten tragó cuando vio un nuevo hueso salir de la carne de su muñón, no podía sentir nada, ni siquiera una sensación de piquete, pero suponía que era debido al hecho de que no podía sentir el cuerpo del cuello hacia abajo, cortesía de Senju Inata. Ya que el hueso se había regenerado, Inata tomó otra botanada de aire mientras el brillo de sus manos se intensificaba, forzando a Tenten a cerrar los ojos debido a la cercanía. La carne alrededor del hueso parecía apretarse alrededor de él, pero en realidad se multiplicaba, y rápidamente. Varios tentáculos de carne aparecieron y se envolvieron alrededor del hueso. Mientras la carne crecía alrededor del hueso, una capa rosada comenzaba a cubrir los músculos rojos, dando la apariencia de un brazo completamente funcional. Una vez que la carne alcanzara la articulación, dos huesos más comenzaron a crecer al mismo tiempo, casi al paralelo. Eran la radio y el cúbito. En un parpadeo, los músculos cubrieron los huesos y fueron recuperados de piel. Del extremo del antebrazo varios huesos más comenzaron a crecer y a manifestar cinco protuberancias. Comenzaron a extenderse, cada uno siendo cubierto por músculos y piel, agregando la apariencia de una mano izquierda. Todos tienen las quijadas desencajadas cuando el proceso terminara y las uñas de los dedos aparecieran. Tenten notó que el brillo morado se redujo y abrió los ojos. Los ojos casi se le salen de las cuencas al notar que su brazo estaba como nuevo. Comenzó a mover su mirada entre el brazo y Inata con rapidez. Tenten abrió la boca para decir algo, pero nada salió de ella. Eso tomó mucho más de lo que pensaba Inata jadeó, tomando aire a la vez que las marcas moradas se desvanecían. Inata se puso de pie, sintiéndose mareada y se tropezó, pero fue atrapada por Naruto. ¿Estás bien? Preguntó el rubio con consternación. Inata de verdad había hecho algo de gran nivel. Lo estoy respondiendo a ella, su aliento estabilizándose. Hacer este jutsu para sanar a otros es mucho más demandante que usar sobre mí explicó Inata y vio hacia Tenten quien parecía estar sollozando de felicidad. Están en lo cierto dijo Inata mientras se giraba hacia el equipo de Iwa que seguían con las quijadas en el suelo. No puedo curar lo que no existe, pero no significa que no pueda hacer crecer otro concluyó con orgullo. Y yo, como sea dijo Taiseki y se alejó, su equipo rápidamente fue tras de él. ¿Lista para probar tu nuevo brazo? Preguntó Inata y Tenten rápidamente asintió. Inata se arrodilló a su lado y contrarrestó el efecto del huken. El cuerpo de Tenten parecía relajarse de su estado de tensión. Sus nuevos dedos comenzaban a moverse mientras Tenten levantaba su brazo en el aire. ¿Igual que nuevo no? Preguntó Inata y Tenten asintió. Inata la ayudó a ponerse de pie y fue a ayudar a Shikamaru y leé. Vaya susurroten ten a la vez que movía su brazo. No vio ninguna diferencia y se sintió igual que el anterior. ¿Usaste esa técnica como alguien que ya tenía práctica? Dijo Naruto viéndola con sospecha. Espero que no estés haciendo este jutsu con frecuencia si tiene repercusiones peligrosas para ti o el paciente. La técnica de Tsunade sensei le cuesta al usuario algunos años de su esperanza de vida. Sin embargo la mía no tiene esa desventaja. Al usarse en jutsu puedo usar la energía para regenerar lo que sea, incluyendo órganos vitales, sin sacrificar tiempo de vida. ¿Puedo curar lo que sea mientras el paciente sigue vivo y lo suficientemente estable? Explicó Inata y Naruto grabó lo que estaba leyendo. Senjutsu diseñado por Naruto. ¿Podría ser la respuesta? No, si eso fuera entonces Orochimaru lo habría descubierto hace tiempo. Una semana después, cuarteles generales de Raíz Danzo estaba bebiendo té en paz, pensando en lo bien que sus planes iban. Si todo iba como lo tenía planeado, entonces alcanzaría su meta en tres semanas. Fue sacado de sus pensamientos al escuchar el sonido de un remolino. Cuando el remolino se detuvo un hombre se detuvo, llevaba una capa negra con nubes rojas que ondeaba y una máscara naranja. Me mentiste dijo Toby con bastante suavidad. Estoy bastante seguro de que no sé de lo que hablas respondió Danzo, abriendo su único ojo descubierto. No juegos conmigo. Gritó Toby, azotando su mano en la mesa de metal. El sonido reverberó por la oficina de Danzo, quien suspiró y notó una pequeña hoja de papel en la mesa. La tomó con cuidado y la leyó. Rondas del torneo de los exámenes Hounin rama izquierda. Encuentro 1. Narashikamaru vs. Taiseki. Encuentro 2. Senju Naruto vs. Ren. Encuentro 3. Akira vs. Ganador del encuentro 2. Rama derecha. Encuentro 4. Senjuinata vs. Kurotsuchi. Encuentro 5. Rogle vs. 10-10. Encuentro 6. Musayo vs. Sadao. ¿Están vivos? Preguntó Danzo cuando notó los nombres de Hinata y Naruto en el listado del torneo. Eres más ingenioso de lo que pensé, Danzo espetó Toby. Enviar a un asesino en contra de esos dos, patético dijo y Danzo lo vio con enojo. Pusiste otro obstáculo más en mi camino. Si lo recuerdo bien tú fuiste el que me pidió con ellos ya que no eras capaz de hacerlo por tu cuenta, respondió Danzo con tono neutral. Además, ¿importa en este punto? Ellos nos manipularon como a un par de tontos, dijo. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Toby. Continuaré como estaba planeado. He llegado demasiado lejos simplemente para retirarme, explicó Danzo, levantándose de su silla, su copa de té cayendo al suelo. Espero que sepas lo que haces, pidió Toby. ¿Nuestro plan sigue en pie correcto? Preguntó Toby cuando Danzo asintió, desapareció en un remolino. Maldición pensó Danzo mientras llamaba a sus dos sirvientes y comenzaba a hacer ajustes en sus planes. ¿Dónde demonios estás ahí? Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.